capítulo 9 fenómenos cíclicos no puedes llamar locura a lo que por lo visto no sabes nada tertuliano apología este no es un trabajo de hoy ni de ayer ha existido a lo largo de todos los tiempos y nadie nos ha dicho de dónde ni cómo surgió sofocles la creencia en lo sobrenatural es un fenómeno normal es primordial universal y constante en la vida y la historia de la raza humana la ausencia de creencia en lo sobrenatural engendra materialismo el materialismo engendra sensualidad la sensualidad engendra agitación social en las tormentas de la cual el hombre aprende de nuevo a creer y a rezar guisot si esto es increíble para alguien que se mantenga firme en su opinión y no contradiga a aquellos que se inspiran en tales eventos para estudiar la esencia de las virtudes josefo pasemos ahora de los puntos de vista de platón y pitágoras sobre la materia y la energía las concepciones de la filosofía cabalística sobre el origen del hombre y compararemos las con la teoría de la selección natural avanzada por darwin y wallace es posible que encontremos motivos para reconocer la primacia de los antiguos también en este punto como hemos encontrado para las áreas tratadas en los capítulos precedentes nos parece que no se necesita una prueba más contundente de la teoría del desarrollo cíclico que la ignorancia que existía en siglos pasados en los círculos de la iglesia patriarcal sobre la forma de la tierra y el movimiento de los planetas en el sistema solar a falta de pruebas fácticas la ignorancia de augustín y lactancio envolvió a toda la cristianidad en un engaño sobre estas cuestiones que persistió hasta la época de galileo puede servir de ejemplo de esos engaños que la humanidad supera a medida que pasa de siglo en siglo algunos filósofos antiguos interpretaron que las vestiduras de pieles mencionadas en el tercer capítulo del libro del génesis que dios dio a adán y eva simbolizaban los cuerpos carnales con los que se vistió la humanidad a medida que avanzaban los ciclos los antiguos filósofos sostenían que las formas físicas divinas se hacían cada vez más groseras hasta que se alcanzaba el límite en la caída en la materia de lo que podría llamarse el último ciclo espiritual y la humanidad entraba en el arco ascendente del primer ciclo humano entonces comenzó una sucesión ininterrumpida de ciclos o como los llaman los hindúes yugas el número exacto de años de que consta cada ciclo o yuga sigue siendo el secreto inviolable de los santuarios y sólo se comunica a los iniciados tan pronto como la humanidad entraba en la fase final del ciclo en curso se fundía gradualmente en el ciclo siguiente más elevado con cada siglo o edad sucesiva el hombre se refinaba cada vez más hasta alcanzar la culminación de su perfección dentro de lo posible en ese ciclo luego la ola del tiempo que retrocedía arrastraba consigo los escombros de las huellas y signos del progreso humano un ciclo seguía a otro mezclándose imperceptiblemente en él la sociedad altamente civilizada y floreciente acumulaba poder y alcanzaba la cumbre de su desarrollo luego se debilitaba y desvanecía gradualmente y cuando se alcanzaba el punto terminal en el arco descendente la humanidad se encontraba de nuevo sumida en la barbarie como al principio del ascenso los reinos fueron destruidos las naciones se sucedieron unas a otras y así ha sucedido desde el principio de los tiempos hasta nuestros días las razas han ascendido ahora una tras otra hasta el punto más alto de desarrollo y ahora han descendido hasta el fondo de la ignorancia según draper no hay razón para pensar que un ciclo particular único se extienda sobre toda la humanidad al mismo tiempo al contrario mientras los habitantes de una zona del planeta se encuentran en un estado de decadencia en otra parte pueden estar progresando en la ilustración y la civilización así como esta teoría es análoga a la ley del movimiento planetario que hace que los cuerpos celestes individuales giren alrededor de sus ejes así también los sistemas giran alrededor de sus respectivos soles y toda esta multitud estelar a su vez gira en un círculo alrededor de un centro común la vida y la muerte la luz y la oscuridad el día y la noche en un planeta que gira sobre su eje y se mueve en su órbita definida son una apariencia de los ciclos menor y mayor recuerda al axioma hermético como es arriba es abajo alfred wallace demuestra lógicamente que el desarrollo del hombre se ha manifestado principalmente en su organización mental y no en su forma exterior según él el hombre se diferencia del animal en que es capaz de soportar enormes cambios en las condiciones de su entorno sin que se produzcan cambios significativos en su forma y estructura corporales a los cambios de clima responde con los correspondientes cambios en la vestimenta en la disposición de la vivienda y en los utensilios de trabajo su cuerpo puede volverse menos velludo y más erguido puede adoptar un color o una proporción diferentes ya que la cabeza y la cara están inmediatamente relacionadas con el pensamiento y son el medio de expresar los refinados movimientos de su naturaleza cambian por tanto con el desarrollo de su intelecto hubo un tiempo en que el hombre aún no poseía un cerebro bien desarrollado un órgano del intelecto que ahora está tan desarrollado incluso en los miembros más bajos de la raza humana como para elevarse por encima de los animales superiores un tiempo en que no tenía ni habla humana ni sentimientos morales wallace afirma además es posible o más bien estoy convencido de que la humanidad constituyó una vez una sola raza de hombres cuya cubierta de pelo ha desaparecido casi por completo del hombre de las cavernas wallace dice además la cara enfáticamente ancha y la mandíbula inferior prominente delatan la presencia de una inmensa fuerza muscular y los hábitos salvajes de una raza medio animal tal es el conocimiento fragmentario que la antropología nos da de los pueblos de esa antigua época que marcó el punto terminal del ciclo descendente después del cual comenzó el nuevo ascenso veamos cómo confirman estos datos la clarividencia y la psicometría el profesor dentón entregó a su esposa un trozo de hueso petrificado sin hacer la menor alusión a lo que era el objeto el trozo evocó de inmediato en la señorita dentón una imagen de personas y escenas que ella refirió a la edad de piedra vio hombres muy parecidos a los simios con cuerpos muy velludos su cubierta natural de pelo además les servía como si fuera ropa no está claro si un hombre así podía mantenerse erguido los huesos de sus músculos parecían tan dispuestos que no puede hacerlo añade de vez en cuando veo una parte del cuerpo de una de estas criaturas que parece comparativamente lisa veo piel de un color más claro no sé si pertenece a esa época a veces la cara parece plana su mandíbula inferior es pesada las mandíbulas sobresalen la frente es baja y en la parte inferior se proyecta hacia adelante sobresaliendo las cejas veo un rostro humano aunque tiene algo de simiesco y todos son simiescos con brazos largos y cuerpos peludos a pesar de su renuencia a admitir la exactitud de la teoría hermética de la evolución física del hombre que comenzó con seres superiores y más espirituales los científicos mismos ilustran cómo evolucionó la raza desde el punto más bajo subsiguiente hasta el estado actual de desarrollo y puesto que la naturaleza parece haber sido construida por analogía creemos que puede suponerse que el mismo desarrollo gradual de las formas individuales prevalece entre los habitantes del universo invisible si se pueden observar resultados tan extraordinarios en el curso de la evolución en nuestro pequeño e insignificante planeta donde los hombres de inteligencia e intuición surgieron de un mono de un tipo superior entonces por qué no puede suponerse que los infinitos espacios exteriores están habitados por formas angélicas peculiares e incorpóreas por qué no puede haber un lugar en el universo infinito para las contrapartes espirituales de estos antepasados peludos de brazos largos y semi inteligentes así como para sus antepasados y sus descendientes hasta nuestros días por supuesto los contrapartes espirituales de tales miembros primitivos de la familia humana son necesariamente tan estúpidos y subdesarrollados como lo fueron sus cuerpos físicos los filósofos herméticos han argumentado que de acuerdo con la ley de los ciclos la raza humana de hoy inevitablemente tendrá que regresar colectivamente al punto de partida de la evolución en el que el hombre se cubrió por primera vez con una vestidura de pieles es decir la raza humana de acuerdo con la ley de la evolución inevitablemente se espiritualizará más si los señores darwin y huxley no son capaces de demostrar que la humanidad moderna ha alcanzado ya como animal físico y moral la culminación de su perfección en el curso de la evolución y por lo tanto su desarrollo evolutivo y ulterior es decir el desarrollo ulterior de la raza humana debe detenerse no vemos cómo pueden refutar tal conclusión lógica en su conferencia sobre los efectos de la ley de la selección natural en la evolución de la raza humana alfred wallace señaló como consecuencia inevitable las razas superiores más intelectuales y más morales suplantarán a las razas inferiores degradadas la ley de la selección natural que continúa operando en la organización mental humana dirigirá los procesos hacia la adaptación más perfecta de las facultades superiores del hombre para el mejoramiento de la naturaleza circundante y de las condiciones sociales si bien es probable que su forma corporal sufra cambios menores excepto por el desarrollo de la belleza hasta la perfección completa refinado y ennoblecido por sus supremas facultades intelectuales y sus elevados sentimientos su constitución mental puede continuar desarrollándose y mejorando hasta que el mundo vuelva a estar poblado por una masa única casi homogénea de la cual ningún individuo será inferior a los representantes más nobles de la humanidad existente al mismo tiempo su posición no contradice las declaraciones cabalísticas permitamos que la naturaleza en constante evolución que la gran ley de el más apto sobrevive de un paso más allá del límite delineado por las conclusiones de wallace y nos daremos cuenta de lo que es posible no no es posible sino el surgimiento seguro de una raza que como la raza bril descrita por bulwer luton en la raza futura estará sólo un escalón por debajo de los hijos de dios cabe señalar que la filosofía de los ciclos alegorizada por los hierofantes egipcios en el círculo de la necesidad también explica la alegoría de la caída humana según algunas descripciones árabes cada una de las siete habitaciones de las pirámides egipcias estos grandes símbolos cósmicos llevaba el nombre de uno de los planetas la peculiar arquitectura de las pirámides muestra la orientación del pensamiento metafísico de sus constructores el pico perdido en el cielo azul claro del lado de los faraones simboliza el punto de partida existente en algún lugar del universo invisible de donde surgió la primera raza de prototipos espirituales de la humanidad cada momia desde el momento del embalsamamiento pierde su individualidad física en cierto sentido se convierte en un símbolo de la raza humana la momia estaba colocada de tal manera que facilitaba la salida del alma del cuerpo el alma tenía que pasar por siete habitaciones que simbolizaban los planetas antes de hacer su salida a través del pico simbólico cada habitación simbolizaba una de las siete esferas así como uno de los siete tipos superiores de desarrollo espiritual físico de la humanidad más alto que el nivel alcanzado por el hombre moderno cada seis mil años un alma de su raza puede dirigirse a su punto de partida original antes de que comience otra evolución una nueva ronda de transformación espiritual y física más perfecta es necesaria una seria profundización en la compleja metafísica de las fuentes del misticismo antes de que podamos ser capaces de comprender la infinita sabiduría de aquellos en los que los antiguos sabios concentraban todo el poder de su majestuoso pensamiento habiendo comenzado su viaje como el ser espiritual puro y perfecto del segundo capítulo del libro del génesis y estando insatisfecho con la posición que le asignó el demiurgo el primogénito mayor adán cadmón el segundo adán el hombre de polvo se esfuerza impulsado por su orgullo por convertirse también en creador descendiente del andrógino cadmón este adán es también andrógino ya que según las creencias más antiguas expuestas alegóricamente en el timeo de platón los prototipos de todas nuestras razas estaban encerrados en un árbol micro cósmico que crecía y se desarrollaba dentro y bajo la sombra del gran árbol universal o macro cósmico el espíritu divino es considerado como uno y el hombre así como otras formas orgánicas e inorgánicas derriba su origen de esta fuente de luz eterna incluso si rechazáramos la hipótesis del hombre andrógino en términos de su evolución física el significado de esta alegoría permanece inquebrantable en un sentido espiritual mientras que el primer dios hombre que simboliza los dos primeros principios de la creación el doble elemento masculino femenino no distinguía el bien del mal no podía revistir a la mujer de forma concreta puesto que ella estaba en él como él en ella sólo cuando como consecuencia de las insidiosas insinuaciones de la serpiente es decir de la materia ésta descendió y se condensó en el hombre espiritual los frutos del árbol de la ciencia el bien y el mal se revelaron a su mirada mental a partir de ese momento la unidad andrógena dejó de existir el hombre separó a la mujer de sí mismo como un ser aparte cortaron el hilo entre el espíritu puro y la materia pura a partir de entonces ya no crearían espiritualmente y sólo por la voluntad el hombre se convirtió en un creador físico y el reino del espíritu sólo podía conquistarse mediante una prolongada residencia en el cautiverio de la materia así se manifiesta el significado de ogart el árbol helénico de la vida el roble sagrado entre cuyas enormes ramas habitan la serpiente que no puede ser extirpada arrastrándose desde el hilos primordial la serpiente terrestre se hace cada vez más material y de fuerza y poder crecientes con cada nueva evolución adán el primero o cadmón el logos de los místicos judíos es el mismo que el prometeo griego que quiso competir con la sabiduría divina es también el pema indro de hermes o el poder del pensamiento divino en su aspecto más espiritual siendo menos concretado por los egipcios que por los dos anteriores todos ellos crean hombres pero fracasan en la consecución del objetivo final en su deseo de dotar al hombre de un alma inmortal para que uniendo esta trinidad en una sola pudiera volver gradualmente a su estado original sin perder su individualidad prometeo fracaso en su intento de raptar el fuego divino y es condenado a expiar su maldad en el monte caspec prometeo es también el logos de los antiguos griegos como heracles en el códice nazareno vemos a baco sivo dejar los cielos a su padre admitiendo que aunque es el padre de los años es incapaz de crear criaturas ya que no conoce a orco como llama devoradora que carece de luz y fetilus uno de los señores se siente en el barro materia y quiere saber por qué el fuego vivo ha cambiado tanto todos estos logos que intentan dotar al hombre de un espíritu inmortal fracasan y a todos se les representa sufriendo un severo castigo por su intento aquellos de los primeros padres de la iglesia cristiana que como orígenes y clemente de alejandría entendían bien el simbolismo pagano habiendo comenzado sus trayectorias como filósofos se encontraron en una situación difícil no podían negar los elementos de su propia doctrina al encontrarlos en los antiguos mitos el último homólogos cristo según sus enseñanzas también apareció para mostrar a los hombres el camino hacia la inmortalidad y en su deseo de dar al mundo la vida eterna mediante el fuego del espíritu santo pagó con su vida de acuerdo con el programa tradicional así surgió esa explicación contradictoria de la que el clero ha disfrutado hasta el día de hoy a saber que todos estos héroes míticos atestiguan el espíritu profético con el que el señor en su misericordia recompensó incluso a los idolatras paganos los paganos preveían en su imaginación el gran drama del calvario de allí esta similitud los filósofos de lógica invencible por otra parte argumentaron que los piadosos padres simplemente hicieron uso de la base ya hecha ya sea porque decidieron que esto era más fácil que inventar una nueva ellos mismos o con el fin de atraer a un mayor número de prosélitos que habrían dado la bienvenida a la similitud entre la nueva doctrina y su mitología en la medida en que afectaba la forma externa de las premisas básicas la alegoría de la caída del hombre y el fuego de prometeo puede verse también como otra versión del mito de la rebelión del orgulloso lucifer arrojado al pozo sin fondo de orcus en la religión brahmánica mahasura el lucifer de la india siente envidia de la luz del creador y a la cabeza de una legión de espíritus inferiores se revela contra brahma declarándole la guerra como hércules el fiel tirano que ayuda a júpiter y lo restituye a su trono shiva la tercera persona de la trinidad india los expulsa a todos de la morada celestial a gondor la región de las tinieblas eternas allí los ángeles caídos se ven obligados a arrepentirse de sus malas acciones y todos ellos tienen la oportunidad de salvarse en la versión griega hércules el dios del sol desciende al hades infierno para liberar a sus víctimas del tormento y la iglesia cristiana también obliga a su dios encarnado a descender a las regiones oscuras y derrotar al arcángel arrollador los cabalistas por su parte justifican esta alegoría de forma semiscientífica el segundo adán o la raza de los primogénitos cuyo pueblo platón llama dioses y la biblia elohim no eran de naturaleza trina como el hombre terrenal moderno es decir no consistían en alma espíritu y cuerpo sino que eran elementos astrales purificados en los que el padre insuflaba el espíritu divino inmortal este último en virtud de su naturaleza divina se esforzaba constantemente por liberarse de las limitaciones de un cautiverio incluso tan débil de allí que los hijos de dios en sus aspiraciones irrazonables fueran los primeros en trazar el futuro modelo de la ley cíclica pero el hombre no debe ser semejante a este de nosotros dice la deidad creadora uno de los elohim a quien se ha confiado la construcción del animal inferior y así fue cuando los hombres de la primera raza alcanzaron las cumbres del primer ciclo perdieron el equilibrio y su segunda envoltura más grosera el cuerpo astral los arrastró hacia el extremo opuesto la versión cabalística de los hijos de dios o hijos de la luz figura en el códice nazareno a bajaxivo el padre de los genios se le ordena construir criaturas pero como no estaba familiarizado con orcus este le falló y amó en su ayuda a fetalit un espíritu más puro con quien las cosas resultaron aún peor entonces entra en escena de la creación el espíritu que debería llamarse alma pues esto es lo que es el anima mundi que para los nazarenos ignósticos era femenina el hombre nuevo cuyo resplandor y brillo fueron cambiados es decir comenzaron a disminuir y apagarse despertó a carabatanos que era impulsivo insensato e imprudente y le dijo levántate ya ves el resplandor luz del hombre más nuevo petachilos ha resultado insuficiente para crear hombres y el debilitamiento de este resplandor es visible levántate ven junto a tu madre espíritu y libérate de las ataduras que te constriñen y de las que son más extensas que el mundo entero siguió una unión conyugal de la materia dinámica y ciega dirigida por el susurro del espíritu no del soplo divino sino del espíritu asgdral que en virtud de su doble naturaleza ya está coloreado con la materia al ser aceptada la propuesta de la madre el espíritu dio concepción a los siete números que ireneo se inclina a considerar como siete luminarias planetas pero que en realidad representan los siete pecados capitales vástagos del alma astral separada de su fuente divina el espíritu y de la materia demonio ciego de la pasión viendo esto petachil extiende la mano hacia el abismo de la materia y dice que la tierra exista como ya existe la morada de las potencias entonces hundiendo su mano en el caos lo condensó y creó nuestro planeta la creación de seres sin la necesaria insuflación en ellos del aliento divino puro conocido por los cabalistas como fuego viviente sólo creó criaturas de materia y luz astral de este modo se generaron los animales que precedieron al hombre en la tierra los seres espirituales los hijos de la luz permanecieron fieles al gran fero la causa primordial de todas las cosas en la tierra los seres espirituales que formaban la jerarquía celeste o angélica los adonim y las legiones de genios junto con la descendencia de los siete espíritus necios generados por los caraptanos y por el espíritu se convirtieron con el tiempo en los hombres de nuestro planeta tras su paso previo por todas las creaciones en cada elemento a partir de esta etapa su desarrollo es trazado por darwin que nos muestra como nuestras formas superiores evolucionaron a partir de las inferiores la antropología no se aventura a seguir al cabalista en sus vuelos metafísicos más allá de los confines de nuestro planeta y es poco probable que los profesores de antropología se aventuren a buscar los eslabones perdidos en los antiguos manuscritos cabalísticos así se inició el primer ciclo que en sus revoluciones descendentes trajo a nuestro planeta una fracción infinitesimal de las vidas creadas que habían llegado al fondo del arco descendente del ciclo que precedió inmediatamente la vida en esta tierra y cuya pura chispa divina quedó retenida en adán haciendo el esfuerzo de liberarse del espíritu astral a medida que el hombre iba naciendo poco a poco y su envoltura carnal se hacía cada vez más compacta aquí nos acercamos a un secreto una especie de shot un secreto que el rabino simeón sólo reveló a los iluminados este secreto se representaba escénicamente una vez cada siete años durante los misterios de samotrasia y su contenido se descubrió grabado en una matriz de impresión de madera sagrada tibetana el misterioso kumbum en el monasterio de los santos adeptos un sol central espiritual e invisible brilla en el océano infinito del espacio el universo es su cuerpo su espíritu y su alma y todo está construido sobre este modelo ideal estas tres emanaciones son esencialmente las tres vidas los tres grados del pleroma gnóstico las tres caras cabalísticas pues el más antiguo de los antiguos el más santo de los santos el gran en sof tiene forma y luego no tiene forma lo invisible tomó forma cuando llamó al universo a la existencia dice el soar libro de la grandeza la primera luz es su alma el aliento infinito ilimitado inmortal de cuya brisa se eleva el universo y relaja su poderoso pecho insuflando vida inteligente a toda la creación la segunda emanación comprime la materia cometaria y forma las formas dentro del círculo cósmico enviando innumerables mundos flotando en el espacio eléctrico e insuflando el razonable principio vital ciego en cada forma la tercera forma todo el universo de materia física y a medida que continúa separándose lentamente de la luz divina central su brío disminuye y se convierte en oscuridad y maldad pura materia cuando el invisible central el dios ferjo vio los esfuerzos de la chispa divina que no deseaba ser arrojada a la degradación de la materia y se esforzaba por liberarse le permitió emanar de sí misma una mónada que estando unida a ella como por un delgado hilo la chispa divina el alma se vio obligada a observar en el curso de sus continuas transiciones de una forma a otra la mónada fue así dirigida hacia abajo hacia la primera forma de la materia y fue encerrada en la piedra finalmente con el paso del tiempo gracias a los esfuerzos combinados del fuego vivo y del agua viva que proyectaban sus reflejos sobre la piedra la mónada salió de su encierro en la luz del sol pasó de una forma de vida a otra elevándose cada vez más con cada nueva transformación la mónada recibía más y más radiación de su progenitor y la chispa se acercaba más a él tras cada encarnación pues la causa primera quiso que todas las cosas fueran así y decretó que ascendiera hasta que su forma física se convirtiera de nuevo en adán hecho de polvo que era la semejanza de adán cadmón antes de sufrir la encarnación terrestre final la envoltura exterior de la mónada desde el momento de su concepción como embrión vuelve a pasar sucesivamente por las fases de los diversos reinos de la naturaleza en su desarrollo intrauterino se asemeja vagamente a los diferentes periodos de desarrollo de la planta el anfibio el ave y el animal hasta que se convierte en embrión humano al nacer el futuro hombre la mónada radiante de todo el poder de su inmortal progenitor que la observa desde la séptima esfera se vuelve insensible pierde todos sus recuerdos del pasado y la conciencia vuelve a ella gradualmente a medida que los instintos de la infancia son sustituidos por la razón y el intelecto tras la separación del principio vital el alma astral del cuerpo se produce la liberación del alma la mónada exultante se une al espíritu padre el augeidos radiante y los dos fundidos en uno forman para el futuro infinito con una gloria y un esplendor correspondientes a la pureza espiritual de la última vida terrestre un nuevo adán ya pasado por el círculo de la necesidad y liberado de los últimos vestigios de su envoltura física en lo sucesivo volviéndose más radiante a cada paso de su ascensión subirá por el sendero resplandeciente que termina en el punto del que una vez se embarcó en el gran ciclo toda la teoría de la selección natural de darwin está incluida en los seis primeros capítulos del libro del génesis el hombre del capítulo 1 difiere en gran medida del adán del capítulo 2 ya que el primero fue creado simultáneamente como varón y hembra es decir bisexual a imagen y semejanza de dios mientras que el segundo como afirma el versículo séptimo fue creado del polvo y se convirtió en alma viviente sólo después de que el dios soplara en el aliento de vida además este adán era un ser masculino y el versículo 20 dice que no tuvo ayudante los adonai siendo seres puramente espirituales no tenían sexo o más bien eran bisexuales como su creador los antiguos entendieron esto tan bien que retrataron a muchas de sus deidades como bisexuales al estudiante de la biblia no le queda más remedio que aceptar esta interpretación o admitir que los pasajes de los dos capítulos mencionados son extremadamente contradictorios tomar tales textos en su sentido literal justifica a los ateos que ridiculizan las enseñanzas de moisés y es la aceptación de la letra muerta de las antiguas escrituras la responsable del auge del materialismo de nuestra época además de estas dos razas claramente indicadas en el libro del génesis se habla también de la tercera y cuarta raza presentadas al lector en el capítulo 4 donde se las llama respectivamente los hijos de dios y la raza de los gigantes no hace mucho apareció en la prensa norteamericana un artículo sobre los importantes descubrimientos de los restos de una raza prehistórica de gigantes que confirma tanto la versión cabalística como las alegorías bíblicas el artículo merece atención durante una investigación en los bosques del oeste de misuri el juez ep west descubrió una serie de culinas cónicas similares en construcción a las que se encuentran en ohio y kentucky estas culinas se encontraban en altos encantilados con vistas al río misuri las más grandes de las cuales se encuentran en tennessee mississippi y luisiana hace tres semanas aún no sospechábamos que los constructores de estas culinas hubieran elegido esta zona para asentarse en tiempos prehistóricos pero ahora hemos descubierto que esta misteriosa raza humana extinguida gobernó en su día estas tierras y dejó aquí extensos cementerios con numerosos túmulos funerarios hasta ahora sólo se ha descubierto una de estas culinas hace unas dos semanas ep west descubrió allí un esqueleto e informó de ello a los demás miembros de la sociedad le acompañaron a la eminencia en cuestión y no muy por debajo de la superficie excavaron y extrajeron los restos de dos esqueletos los huesos eran muy grandes tanto que comparados con el esqueleto ordinario de un hombre moderno parecían pertenecer a un gigante estos huesos negros que aún no se han descompuesto son de un tamaño monstruoso también se ha encontrado la mandíbula inferior de uno de estos hombres cuyos dientes son enormes y están desgastados hasta la base probablemente por masticar raíces y alimentos de carne esta mandíbula atestigua la inmensa fuerza muscular de su poseedor el fémur comparado con el de un esqueleto moderno ordinario parece un hueso de caballo su longitud y grosor son asombrosos sin embargo la parte más peculiar del esqueleto es el hueso frontal es muy bajo y difiere significativamente de todo lo que he visto antes en esta parte de la cabeza forma una gruesa protuberancia ósea de unos dos centímetros de ancho que está situada a través de la frente por encima de los ojos esta protuberancia ósea estrecha pero maciza que en lugar de elevarse hacia arriba como en el hombre moderno retrocede desde las cejas formando una cabeza plana delata la pertenencia a una raza muy baja de hombres las conclusiones de los expertos científicos que hicieron este descubrimiento prueban inequivocamente que estos huesos son los restos de una raza prehistórica de hombres son muy diferentes de los huesos de las razas de indios existentes en la actualidad y además los tumultos descubiertos no se corresponden en forma y construcción con ninguna de las estructuras análogas de los indios americanos de los últimos siglos en estos túmulos los esqueletos se encontraron en posición sentada entre los huesos también se encontraron utensilios de trabajo de piedra cuchillos y raspadores de sílex y todos difieren en su forma de las puntas de flecha hachas de batalla y otros utensilios de piedra utilizados por los indios en la época del descubrimiento de américa los caballeros en cuyo poder se encuentran estos curiosos huesos los han marcado están en casa del doctor foe en main street tienen la intención de realizar más exámenes exhaustivos de dichos montículos y rocas frente a la ciudad harán un informe de sus hallazgos en la próxima reunión de la academia de ciencias para entonces esperan estar en condiciones de expresar una opinión definitiva sobre el tema sin embargo ya se ha establecido inequívocamente que los esqueletos pertenecen a una raza que ya no existe el autor de una obra recientemente publicada y muy detallada encontró posible ironizar sobre la tradición de la unión entre los hijos de dios y las hijas de los hombres que eran encantadoras tal como se afirma en el libro del génesis y se detalla en la maravillosa leyenda del libro de enoc tal actitud es deplorable tanto más cuanto que las mentes más cultas y librepensadoras de hoy no aplican su lógica exacta y despiadada para superar la unilateralidad y no tratan de captar el significado oculto de estas antiguas alegorías esta base velada era ciertamente más científica de lo que los escépticos pueden admitir cada año que pasaba algunos nuevos descubrimientos confirmaban la exactitud de los antiguos enunciados hasta que finalmente toda la antigua sabiduría fue reivindicada el texto hebreo demuestra al menos que había dos razas una consistía en criaturas puramente físicas la otra era puramente espiritual la evolución y la transformación de las especies exigían salvar la distancia que las separaba y esto se dejó en manos de los antropólogos sólo podemos recordar la filosofía de los antiguos según la cual la unión de las dos razas dio lugar a una tercera la raza de los adanitas uniendo en sí misma la naturaleza de los dos progenitores esta nueva raza estaba igualmente adaptada a la existencia en el mundo material y en el espiritual la mente del hombre estaba unida a su naturaleza física a fin de que la humanidad pudiera preservar su dominio sobre los animales inferiores y subordinar la naturaleza a sus necesidades su conciencia estaba unida a su mitad espiritual para servirle de guía infalible en medio de la afluencia de sentimientos pues la conciencia se manifiesta en el sentido instantáneo de lo que está bien y lo que está mal tal sentido sólo puede ser dado por el espíritu el cual siendo parte de la sabiduría y pureza divinas es también puro y sabio la voz de la conciencia no depende de la razón y puede oírse más claramente cuando los impulsos inferiores de nuestra naturaleza dual no la ahogan en la medida en que la razón es una cualidad del cerebro físico puede decirse ciertamente que su función es sacar inferencias de los hechos que tiene a mano y siendo totalmente dependiente de la información recibida a través de los sentidos no puede depender directamente del espíritu para lo cual no es necesaria ninguna prueba del mismo modo cualquier ser que sea una emanación inmediata del espíritu eterno de la sabiduría debe ser considerado como poseedor de las propiedades inherentes a esa entidad de la que aparece en virtud de esta lógica los antiguos deurcianos tenían razones para sostener que la parte racional del alma humana es decir el espíritu nunca entraba plenamente en el cuerpo humano sino que sólo lo iluminaba más o menos a través del alma no racional o astral que servía de intermediaria entre el espíritu y el cuerpo el hombre que ha conquistado suficientemente lo material en él comienza a percibir la luz inmediata de sus augueiros y siente la verdad intuitivamente no puede equivocarse enteramente en sus juicios a pesar de todos los sofismas de profecía adivinación y supuesta inspiración divina que no son más que el resultado de esa iluminación de lo alto por nuestro propio espíritu inmortal swedenborg adherido a las doctrinas místicas de los filósofos del hermetismo dedicó varios volúmenes a revelar el significado interno del libro del ser swedenborg era sin duda un mago nato y clarividente pero no era un adepto por lo tanto por mucho que siguiera de cerca los métodos de interpretación empleados por los alquimistas sólo cumplió parcialmente su tarea además el hombre que eligió como modelo de este método aunque era un gran alquimista no era más adepto en el sentido estricto de la palabra que el propio vidente sueco eugenio filaret no poseía la pirotecnia suprema por utilizar los términos de los filósofos místicos aunque ambos no revelaron toda la verdad con todos sus detalles swedenborg dio de hecho la misma interpretación del primer capítulo del libro del génesis que los filósofos del hermetismo este evidente como otros iniciados a pesar de su terminología velada muestra con suficiente claridad que los primeros capítulos del libro del génesis tienen que ver con el renacimiento nuevo nacimiento del hombre no con la creación de nuestro universo y su corona el hombre el hecho de que una serie de términos alquimistas como sal azufre mercurio sean presentados por swedenborg como esencia causa y efecto no perturba la idea básica de resolver los misterios del libro de moisés por el único método posible utilizado por los hermetistas el método de las correspondencias su doctrina de las correspondencias del simbolismo hermético es esencialmente la doctrina de pitágoras y los cabalistas como es arriba es abajo también coincide con la doctrina de los filósofos budistas que en su metafísica aún más abstracta dando la vuelta a la forma estándar de percibir la realidad llaman a las imágenes del mundo invisible realidades naturales y representan todo el mundo visible como una relación causal una ilusión llamada por los hindúes maya por contradictorias que parezcan las explicaciones del pentateuco y de las escrituras sagradas de otros pueblos en comparación con esta doctrina en realidad tratan de demostrar que la biblia los vedas y las fuentes budistas sólo pueden comprenderse y escudriñarse con la ayuda de la filosofía hermética los grandes sabios de la antigua edad los sabios de la edad media y los escritores místicos modernos han sido todos hermetistas llegaron a ello intuitivamente y como resultado de la iniciación en los misterios del hermetismo siguieron el camino trazado por hombres como moisés gautama buda y jesús hasta qué punto se les permitía compartir sus conocimientos con los demás es una cuestión aparte el velo que cubría el rostro de moisés según las escrituras cuando bajando del monte sinai enseñaba al pueblo la palabra de dios no podía ser retirado por la sola voluntad del maestro también corresponde a los oyentes quitar los velos de sus corazones el apóstol pablo lo expresa con sencillez y sus palabras dirigidas a los corintios pueden aplicarse a todas las naciones en todas las épocas de la historia del mundo si sus mentes están cegadas por el resplandor de la verdad divina depende de sus corazones volverse hacia el señor para que se quite o no el velo hermético del rostro del maestro este último título señor no debe aplicarse a ninguna de las tres personas antropomorfizadas con apariencia humana de la trinidad sino a dios tal como lo entendieron swederborg y los filósofos herméticos es decir a dios que es vida y hombre el conflicto constante entre las religiones del mundo cristianismo judaísmo paganismo y brahmanismo tiene su origen en la siguiente fuente única la verdad sólo la conocen algunos y el resto en lugar de quitar el velo de sus propios corazones se imaginan que ciega los ojos de su prójimo el dios de todas las religiones esotéricas es un ídolo ficción y no puede ser otra cosa moisés envuelto en un manto habla a la multitud de jehová el cruel ser antropomórfico como el dios supremo pero guarda en el fondo de su alma aquellas verdades de las que no debe hablar ni revelar guatama buda oculta la verdad bajo el impenetrable barniz de sutilezas metafísicas y por ello es considerado por la posterioridad como un ateo pitágoras con su misticismo alegórico inherente y su doctrina de la metapsicosis fue considerado un astuto mentiroso y después de él recibieron la misma valoración otros filósofos como apolonio y platón de quienes se solía hablar como visionarios personas que tenían alucinaciones cuando no como charlatanes en general platón cuyos escritos han sido leídos muy superficialmente por la mayoría de nuestros grandes eruditos ha sido acusado por sus intérpretes de estrechez de miras e infantilismo e incluso de ignorancia de su propio lenguaje posiblemente porque afirma para el altísimo que un concepto de este tipo no puede expresarse con palabras y por el uso demasiado frecuente en sus escritos del método del pelo podríamos llenar un volumen entero con los nombres de sabios incomprendidos cuyos escritos sólo porque nuestros críticos materialistas no tienen la fuerza para levantar su velo oscurecedor han sido consignados al olvido como tonterías místicas el rasgo más esencial de este misterio aparentemente insondable puede deberse al arraigado hábito de la mayoría de los lectores de juzgar una composición por sus palabras o por sus ideas formalmente expresadas sin penetrar en su espíritu esencial a menudo los filósofos de las diferentes escuelas usaban muchas expresiones diferentes para designar el mismo objeto algunos de ellos estaban adicionalmente oscurecidos metafísicamente pero todos eran igualmente figurativos al igual que los millares de rayos divisores de una bola de fuego cada rayo de los cuales sin embargo conduce al punto central así todo filósofo místico ya sea un entusiasta y devoto como enrique moro o un alquimista irritable que recurre a la frasiología del mercado como eugenio filaleto o un ateo como espinoza todos estudiaron el mismo objeto el hombre sin embargo espinoza fue el filósofo que dio la clave más segura para comprender este misterio mientras que moisés prohíbe hacer imágenes de aquel cuyo nombre no debe pronunciarse en vano espinoza va más allá afirma inequívocamente que dios ni siquiera debe ser descrito el lenguaje humano no puede reflejar en absoluto la idea de este ser que es absolutamente único espinoza o los teólogos cristianos cuál de ellos tiene razón nuestras premisas y conclusiones dejamos a los lectores que decidan por sí mismos todo intento en sentido contrario lleva a la nación antropomorfizar como es humanizar al ser en el que cree y el resultado es de lo que habla spedenborg en lugar de afirmar que dios creó al hombre a su imagen y semejanza realmente deberíamos admitir que el hombre inventa dios a su propia imagen sin darse cuenta de que ha comenzado a adorar su propio reflejo cuál es entonces el secreto real y verdadero del que tanto hablan los hermetistas que tal secreto ha existido y existe de esto ningún estudiante de literatura exotérica dudará jamás hombres de genio como lo fueron la mayoría de los filósofos herméticos no pueden estar tan en deuda como para intentar engañar a sus descendientes con una persistencia tan consistente durante miles de años que este gran secreto comúnmente llamado el secreto de la piedra filosofal tenía tanto un significado espiritual como físico unido al primero ha sido sospechado en todas las épocas los autores de notas sobre alquimia para alquimistas afirman con bastante exactitud que el tema del arte hermético es el hombre y su objetivo la mejora del hombre sin embargo no podemos estar de acuerdo con su afirmación de que los que ellos llaman bebedores de oro siempre han intentado llevar el objetivo puramente moral de los alquimistas al campo de la ciencia física a sus ojos el hombre representa la trinidad que es un fuego interior el hombre es una piedra filosofal en sentido espiritual una trinidad en unión dice philolet el hombre es también tal piedra en sentido físico esta última es sólo una consecuencia de otra causa que reside en el disolvente universal de todo el espíritu divino el hombre es una correlación de fuerzas físico químicas así como una unidad de fuerzas espirituales estas últimas responden a las fuerzas físicas del hombre en proporción a su desarrollo terrestre el trabajo de perfección se lleva a cabo de acuerdo con las propiedades del cuerpo el alma y el espíritu dice un alquimista y el cuerpo nunca se haría perceptible si no fuera el espíritu y a la inversa el espíritu no se sostendría en su perfecta coloración si no fuera el cuerpo pero no podrían afectarse mutuamente sin la presencia del alma pues el espíritu es algo invisible nunca se muestra sin vestidura y su vestidura visible es el alma los filósofos del fuego a través de su eminente representante robert fluth sostenían que la simpatía es fruto de la luz y que la antipatía tiene su origen en la oscuridad al igual que los cabalistas enseñaban que los opuestos en la naturaleza surgen de una única esencia eterna o reis de todo lo que existe así la causa original dio origen tanto al bien como al mal el creador que no es un espíritu supremo es el padre de la materia que es el mal y del espíritu que emana de una causa suprema y invisible pasa a través de él como a través de un conductor y llena todo el universo sin duda dice robert fluth esto se asemeja a la existencia de una variedad infinita de criaturas visibles de diferentes naturalezas en la máquina universal al misterioso nombre de dios que moisés estaba tan ansioso por conocer de jehová recibió esta respuesta jehová es mi nombre eterno en cuanto al otro nombre es tan puro y primordial que no puede ser desecado ni compuesto ni pronunciado adecuadamente por una voz humana todos los demás nombres están incluidos en él ya que contiene en sí mismo la propiedad tanto del deseo como de la renuencia tanto de la privación como del bienestar de la muerte y de la vida tanto de la maldición como de la bendición tanto del mal como del bien aunque idealmente no hay nada malo en él tanto del odio como del desacuerdo tanto de la simpatía como de la antipatía las entidades invisibles que los cabalistas llaman elementales son las más bajas en la jerarquía de los seres estos se distinguen claramente en tres clases los más elevados en inteligencia y sutileza son los llamados espíritus terrestres de los cuales hablaremos más detalladamente en las secciones siguientes de esta obra bastará aquí señalar que son las larvas o sombras de aquellos hombres que viviendo en la tierra han renunciado a toda luz espiritual y se han hundido profundamente en el fango de la materia y de cuyas almas pecadoras se ha separado gradualmente el espíritu inmortal la segunda clase consiste en prototipos invisibles de hombres que aún no han nacido ninguna forma puede pasar a la existencia objetiva desde la más elevada a la más baja hasta que su original o como lo llamó aristóteles la presencia de esa forma es llamada a la existencia antes de que el artista pinte un cuadro cada línea ya vive en su imaginación antes de que hayamos visto el reloj ya existía en la mente del inventor lo mismo ocurre con el futuro de los hombres según la doctrina de aristóteles existen tres principios de los cuerpos naturales primordialidad pre existencia materia y forma estos principios también son aplicables al caso que nos ocupa el prototipo de un niño a punto de nacer lo situamos en la mente invisible del gran arquitecto del universo pues lo primordial no es considerado en la filosofía de aristóteles como un principio de la constitución de los cuerpos sino como una propiedad externa en su originación ya que la creación es una alteración por la que la materia pasa de la ausencia de forma a un estado que posee forma además el prototipo de la forma del niño no nacido al igual que el prototipo de la forma futura del reloj aún no creado no es ni sustancia ni volumen ni cualidad ni existencia tangible alguna sin embargo es algo que está ahí aunque sus contornos para ser vistos deben tomar forma objetiva es decir en pocas palabras lo abstracto debe convertirse en concreto así en cuanto el prototipo de la materia es transmitido por la energía del éter universal se convierte en una forma material por sutil que sea si la ciencia moderna admite la posibilidad de que el pensamiento humano actúe sobre la materia del otro mundo simultáneamente con su actuación sobre la materia de este mundo cómo puede alguien que cree en una primera causa racional negar la capacidad del pensamiento divino para ser transmitido por la misma ley energética a nuestro mediador común el éter universal o alma mundo y si es así se deduce que cuando el pensamiento divino se manifiesta objetivamente la energía reproduce con exactitud el contorno de lo que nació originalmente en la mente divina como primordial preexistente esto no significa que el pensamiento divino cree la materia no sólo crea el dibujo el anteproyecto de la futura forma de la materia que servirá de patrón a la materialización a la manifestación de los dibujos y que siempre ha existido y existe siendo preparada para la formación de los cuerpos humanos por una serie de cambios sucesivos en el curso de la evolución permanecen las formas las ideas que las crearon y el material que les dio su objetividad estos modelos todavía desprovistos de espíritu inmortal son esencialmente en mentales o más exactamente embriones psíquicos que cuando llega su hora desaparecen del mundo invisible y nacen en el visible como hijos humanos recibiendo en la transición ese soplo divino llamado espíritu que da pleno cumplimiento al hombre completo esta clase de entidades no puede entrar objetivamente en contacto con los hombres la tercera clase son los verdaderos en mentales que nunca se desarrollan al nivel de los hombres sino que ocupan un escalón especial en la jerarquía de los seres de otros mundos y en comparación con los demás son más merecedores del nombre de espíritus de la naturaleza o agentes cósmicos de la naturaleza cada uno de los cuales está limitado dentro de los límites de su elemento y nunca viola los límites de los demás estas son precisamente las entidades que tertuliano llamó príncipes de las fuerzas aéreas se supone que esta clase sólo posee uno de los tres atributos de los humanos no tienen ni espíritus inmortales ni cuerpos tangibles sólo tienen formas astrales en las que está presente en gran medida el elemento al que pertenecen son una combinación de materia sublimada y mente rudimentaria algunos de ellos no cambian no tienen personalidad separada y actúan en cierto sentido colectivamente otros pertenecientes a elementos y especies separadas cambian de forma según ciertas leyes que son objeto de estudio y explicación por los cabalistas incluso sus cuerpos más densos suelen ser tan débilmente materiales que no son perceptibles por nuestra visión física pero al mismo tiempo no son tan inmateriales que no pueden ser captados por la visión interior o la clarividencia a finales del siglo pasado el término material se utilizaba a menudo como sinónimo de materia ahora se supone que todo es igualmente material pero puede existir en diferentes formas de densidad materia campo plasma etcétera no sólo existen y pueden vivir en el éter sino que pueden utilizarlo para crear fenómenos físicos con el mismo éxito con el que nosotros comprimimos aire con compresores o agua con aparatos hidráulicos para ello cuentan con el apoyo de los en mentales humanos así pueden compactar el éter hasta el punto de hacer de él cuerpos tangibles capaces de recibir cualquier imagen que deseen tomada como modelo de aquellos retratos que se encuentran impresos en la memoria de las personas presentes no es en absoluto necesario que el asistente piense en ese momento en la persona cuyo retrato se ha impreso en su mente su imagen podría haber sido olvidada hace mucho tiempo la mente humana conserva impresiones imborrables incluso de un encuentro casual con una persona a la que sólo hemos visto una vez la conciencia actúa de forma análoga a la capa sensible de la película fotográfica que sólo necesita un instante para captar la imagen de la persona fotografiada eso es todo lo que necesita el cerebro humano según la enseñanza de proclos las regiones más elevadas desde el cenit del universo hasta la luna pertenecen a los dioses o espíritus planetarios de acuerdo con sus jerarquías y clases los más elevados entre ellos son los 12 dioses celestes supremos que tienen legiones de demonios subordinados después de ellos vienen los dioses intercósmicos más cercanos en rango y poder cada uno de los cuales gobierna un vasto número de demonios a los que otorgan su poder y lo pasan de uno a otro a voluntad evidentemente encarnan las fuerzas de la naturaleza en sus relaciones estas últimas es decir las fuerzas de la naturaleza están representadas por la tercera clase de elementales que ya hemos descrito demuestra además basándose en el principio del axioma geométrico de los tipos y prototipos que las esferas inferiores al igual que las superiores tienen subdivisiones y clases de seres estando las inferiores siempre subordinadas a las superiores proclos creía que los cuatro elementos estaban ocupados por demonios afirmando como aristóteles que el universo es completo y la naturaleza no tolera el vacío los demonios de tierra aire fuego y agua están compuestos de sustancia elástica etérea y semicorpórea son las claves que sirven de intermediarios entre los dioses y los hombres aunque inferiores en inteligencia al sexto orden de los demonios superiores estos seres dominan inmediatamente los elementales y la vida orgánica gobiernan el crecimiento la floración las prosperidades y los diversos cambios de las plantas son la encarnación de las ideas y fuerzas vertidas desde la sustancia celeste sobre la materia inorgánica como el reino vegetal está un nivel por encima del mineral estas emanaciones de los dioses celestes toman forma y estando en la planta se convierten en su alma es lo mismo que la doctrina de aristóteles llama forma en los tres principios de los cuerpos naturales clasificados como prototipo materia y forma su filosofía enseña que es necesario otro principio además de la materia sustancial para completar la naturaleza trina de cada partícula y es la forma invisible que en el sentido ontológico del término es una entidad real objetivamente distinta de la materia la forma sustancial de la materia como tal así además de los huesos la carne los nervios la médula y la sangre en el animal y la materia leñosa el tejido la fibra y la savia en la planta se observan en ellos respectivamente el espíritu animal como principio del movimiento y la energía química como fuerza vital en las hojas verdes que se desarrollan a partir de alguna forma real que aristóteles llamó en el caballo el alma caballo proclos el demonio de todo mineral planta o animal y los filósofos medievales los espíritus elementales de los cuatro reinos en nuestro siglo todo esto se considera metafísica y burda superstición sin embargo según principios estrictamente ontológicos hay alguna sombra de probabilidad en estas viejas hipótesis alguna clave para los misterios eslabones perdidos de la ciencia exacta esta última se ha vuelto tan dogmática que todo lo que queda fuera del ámbito de la ciencia inductiva se tacha de producto de la imaginación el profesor joseph de conte observa que los mejores científicos desdeñan el uso del término fuerza vital o vitalidad como un vestigio de superstición en lugar del término fuerza vital de conte propone la categoría de movimiento vital preparándose para el salto científico final que convertirá al hombre inmortal y pensante en un autómata con mecanismo de relojería en su interior después de todo objeta conte podemos imaginar el movimiento sin energía y si este movimiento es peculiar también lo es la forma de energía en la cábala judía los espíritus de la naturaleza se conocían con el nombre general de shedim y se dividían en cuatro clases los persas llamaban a todas estas entidades devas para los griegos eran generalmente demonios y los egipcios los conocían como ofrites los antiguos mexicanos dice kaiser creían en la existencia de numerosas mansiones para los espíritus en una de las cuales se alojaban las sombras de los niños invisibles hasta su disposición final en otra situada en el sol ascendían las almas de los héroes mientras que los feos fantasmas de los pecadores incorregibles eran condenados a vagar desesperadamente por cavernas subterráneas donde eran mantenidos cautivos en la tierra sin tener ni el deseo ni la oportunidad de liberarse pasaban el tiempo en contacto con los mortales y asustando a quienes podían verlos algunas tribus africanas los conocían como no bajos no menos de 330 millones de espíritus de diversos tipos pueden contarse en el panteón indio incluidos los elementales que los brahmanes llamaban daitías los adeptos saben que estos seres son atraídos hacia ciertos lugares del cielo por algo parecido a esta misteriosa propiedad que hace que la flecha magnética gire hacia el norte y ciertas plantas siguen la misma influencia se supone que diferentes especies de estos seres tienen una simpatía especial con ciertos temperamentos humanos y están más dispuestos a ejercer su influencia sobre ellos así melancólicos flemáticos culéricos y sanguíneos pueden estar sujetos a las influencias favorables de la luz astral que surge de los diferentes aspectos de los cuerpos planetarios una vez dominado este principio fundamental y estudiados los registros de observación durante muchos años o siglos el astrólogo entendido sólo necesita aprender cuáles eran los aspectos planetarios el día del nacimiento de la persona en cuestión para trazar con una exactitud aproximada el curso cambiante del destino de esa persona e incluso predecir el futuro la exactitud del horóscopo por supuesto depende de su erudición astronómica en su obra dogma y ritual de la magia superior el ifas levi describe de forma convincente y clara la influencia mutua entre los planetas y su efecto combinado sobre los reinos mineral vegetal y animal así como sobre nosotros mismos señala que la atmósfera astral cambia cada día y cada hora igual que el aire que respiramos cita la enseñanza de paracelso según la cual todo hombre animal y planta lleva en sí los signos externos e internos de las influencias que dominan el periodo de su desarrollo intrauterino reitera la antigua enseñanza cabalística de que no hay nada insignificante en la naturaleza y que incluso un acontecimiento tan poco importante como el nacimiento de un niño en nuestro pequeño planeta tiene un efecto en todo el universo del mismo modo que el universo tiene su efecto en él las estrellas dice están conectadas entre sí por la gravedad que las mantiene en equilibrio y hace que se muevan siguiendo una trayectoria determinada en el espacio esta fuerza de gravitación se extiende entre todas las esferas y no hay ningún punto en ningún planeta al que no esté conectada por lo tanto el lugar exacto de nacimiento de una persona y también la hora de nacimiento deben ser tomadas en cuenta por un verdadero astrólogo una vez realizados los cálculos exactos de la influencia astral le queda determinar las perspectivas de la posición social de una persona las facilidades y obstáculos que ha de encontrar y las aptitudes naturales de una persona para el cumplimiento de su destino sostiene que al hacerlo también hay que tener en cuenta la energía individual de la persona determinando su capacidad para superar las dificultades y suprimir las tendencias negativas y así forjar su felicidad o esperar pasivamente lo que le depara el destino una reflexión de los antiguos sobre este tema nos da como veremos a continuación una opinión bastante diferente de la que defiende el profesor tyndall en su célebre discurso los seres suprasensibles dice a pesar de su poder e intangibilidad eran todavía criaturas humanas para apoyar su punto de vista el señor tyndall da una cita conveniente del conocido pasaje de hume los dioses llevan todo al caos y confunden los diversos opuestos para que nosotros a través de nuestra ignorancia y miedo podamos inclinarnos ante ellos más y más y rendirles homenaje aunque eurípides defendió varias de las doctrinas de pitágoras en crísipo la mayoría de los escritores antiguos lo consideraban un hereje y por esta razón las citas tomadas de tal fuente no pueden probar el argumento de tyndall en cuanto al espíritu humano los conceptos de los antiguos filósofos y de los cabalistas medievales aunque difieren en algunos detalles coinciden en su esencia encontramos la diferencia más esencial en sus puntos de vista sobre el paradero del espíritu divino inmortal en el hombre mientras que los neoplatónicos creían que el augeidos nunca desciende plenamente en el hombre vivo sino que sólo ilumina más o menos con su emanación al hombre interior el alma astral los cabalistas medievales sostenían que el espíritu habiéndose separado del océano espiritual del mundo penetra en el alma del hombre donde permanece de por vida encerrado en una cápsula astral esta distinción era el resultado de la aceptación más o menos literal por parte de los cabalistas cristianos de la letra muerta de la alegoría de la caída del hombre el alma decían fue contaminada por el mundo de la materia o satán a través de la caída de adán antes de que pueda mostrarse junto con el espíritu divino aprisionado en ella en presencia del eterno debe ser limpiada de la impureza de las tinieblas compararon el espíritu al agua encerrada en una cápsula gelatinosa que había sido arrojada al océano mientras la cápsula esté entera la gotita permanece aislada si destruimos la cápsula la gotita pasará a formar parte del océano su existencia individual habrá terminado lo mismo ocurre con el espíritu mientras esté encerrado en el medio plástico el alma posee individualidad de existencia destruye la cápsula y esta destrucción puede resultar del remordimiento por la transgresión y la decadencia moral y el espíritu volverá a su morada y su individualidad desaparecerá por otra parte los filósofos que interpretaron la caída consideraban el espíritu como algo totalmente distinto del alma admitían la presencia del espíritu en la envoltura astral sólo en la medida en que se refería a la penetración en el alma de emanaciones espirituales o rayos del resplandeciente el hombre y su alma estaban destinados a ganar la inmortalidad por el camino de su propia ascensión al espíritu con el cual si eran virtuosos quedaban finalmente unidos es decir atraídos absorbidos absorbidos por él la individualidad del hombre después de la muerte dependía de su espíritu no de su alma y su cuerpo aunque la palabra personalidad en su sentido ordinario es absurda si se aplica literalmente a nuestro yo inmortal sin embargo este es un ser separado inmortal y eterno y de la misma manera que en el caso de los criminales incorregibles en quienes el hilo brillante que une el espíritu y el alma desde el momento del nacimiento se corta por la fuerza y el alma incorpórea se ve obligada a compartir el destino de los animales inferiores es decir a disolverse gradualmente en el éter y ser despojada de su individualidad que es destruida incluso en estos casos el espíritu sigue siendo una entidad separada se convierte en un espíritu planetario un ángel los dioses de los paganos transformados en arcángeles por los cristianos son emanaciones inmediatas de la causa primera que nunca fue ni será humana al menos en nuestro planeta esta aclaración ha sido un escollo para los metafísicos de todas las épocas todo el esoterismo de la filosofía budista se basaba en la misteriosa doctrina en cuestión comprendida por muy pocas personas y explicada de forma bastante incorrecta por la mayoría de los científicos incluso los metafísicos son demasiado propensos a confundir causa y efecto un hombre puede conquistar su inmortalidad su vida eterna y seguir siendo este ser interior que tanto tiempo ha representado en la tierra pero de ello no se sigue en absoluto que deba seguir siendo necesariamente el mismo señor smith o señor brown que era en su vida terrestre o perder su individualidad por lo tanto el alma astral del hombre en el oscuro más allá puede ser tragada absorbida por el océano cósmico de elementos sublimados y dejar de sentir su propio yo si ese yo no ha merecido ascender aún más alto el espíritu divino sigue siendo una entidad inmutable aunque toda la experiencia terrestre de sus emanaciones pueda ser completamente borrada de su memoria en el momento en que la esencia divina se haya separado de su indigno vehículo si el espíritu o parte divina del alma es preexistente como parte de lo supremo según las enseñanzas de orígenes sinecios y otras lumbreras y filósofos cristianos y si no es más que un alma metafísicamente objetiva entonces qué puede ser sino eterna y entonces qué importa si un hombre lleva una vida escocesa o pura si actuando de cualquier manera nunca pierde su individualidad esta doctrina es tan perniciosa como la de la expiación por los pecados ajenos por ejemplo de cristo si este último dogma junto con la falsa idea de que todos somos inmortales fuera aclarado al mundo en su verdadero significado la humanidad sería mejor por ello se evitaría el crimen y el pecado no por miedo al castigo terrenal o al horror de un infierno de risa sino por aquello que está más profundamente arraigado en nuestra naturaleza interior el deseo de una vida individual y personal en el más allá en el claro entendimiento que no podemos conquistar esta inmortalidad a menos que tomemos el reino de los cielos por la fuerza y con la convicción de que ni las oraciones humanas ni la sangre de otro hombre pueden salvarnos de la destrucción individual después de la muerte a menos que nos conectemos en el curso de nuestra vida terrenal con nuestro espíritu inmortal nuestro dios pitágoras platón timeo de locra y toda la escuela alejandrina enseñan que el alma se deriva del alma universal del mundo y que esta última según sus enseñanzas es un éter es decir algo de naturaleza tan sutil que sólo puede percibirse a través de nuestra visión interior por lo tanto no puede ser una esencia una esencia de manas o una causa ya que el anima mundi es sólo un efecto una emanación objetiva de la primera es decir la causa tanto el espíritu como el alma humanos son preexistentes a diferencia del primero que tiene existencia como entidad separada individualidad el alma existe como materia preexistente una parte incognoscible e irracional del todo racional ambos espíritu y alma tienen su origen en el océano eterno de luz pero como lo han expresado los teósofos existe a la vez un espíritu de fuego visible y un espíritu de fuego invisible hicieron una distinción entre anima bruta y anima virtud en pedocles creía firmemente que todos los hombres y animales tienen dos almas en aristóteles encontramos que llama a una el alma racional y la otra el alma animal según las enseñanzas de estos filósofos el alma racional forma parte del alma universal esta región divina y suprema en la que situaban a la divinidad suprema invisible era considerada como constituida por una naturaleza sutil ardiente y etérea extendida por todo el universo o en pocas palabras por el éter los estoicos los más grandes materialistas de la antigüedad excluían al dios invisible y al alma divina espíritu de toda naturaleza corpórea sus actuales comentaristas y admiradores aferrándose ávidamente a esta posibilidad han construido sobre esta base la posición que tienen ante sí de que los estoicos no creían ni en dios ni en el alma la doctrina de epicuro sin embargo que se opone directamente a la creencia de que un ser supremo y los dioses están implicados en el gobierno del mundo lo coloca incomparablemente más alto que los estoicos ateos y materialistas aunque el alma consiste en una materia sutil y delicada formada por los átomos más suaves redondos y finos cuya descripción nos lleva de nuevo al mismo éter sublime arnovio tertuliano y reneo y orígenes a pesar de su ultra cristianismo creían como los modernos espinoza y hobbes que el alma es corpórea aunque de naturaleza muy sutil la doctrina de la posibilidad de que el hombre pierda su alma y por consiguiente su individualidad es contraria a las teorías ideales y a las ideas progresistas de algunos espiritualistas aunque swedenborg la acepta plenamente probablemente nunca admitirán la doctrina cabalística que enseña que sólo observando la ley de la armonía puede alcanzarse la vida eterna y que cuanto más se desvía al hombre interior y exterior de la fuente de armonía que se encuentra en su espíritu más difícil le será volver al camino de la verdad sin embargo mientras que los espiritistas y algunos otros adeptos del cristianismo no sospechan la posibilidad de muerte y aniquilación de la persona humana como resultado de la separación de la parte inmortal del alma de su base mortal los seguidores de swedenborg son muy conscientes de este hecho uno de los clérigos más respetados de la nueva iglesia c jills de nueva york declaró recientemente durante una discusión pública sobre estos asuntos que la muerte física o la muerte del cuerpo es una medida benéfica en la economía divina dirigida al bien del hombre una medida por la cual se acerca los fines más altos de su existencia hay sin embargo otra muerte que es una violación del orden divino y al destruir todos los elementos humanos en la naturaleza del hombre priva al hombre de la felicidad esta es la muerte espiritual que ocurre incluso antes de la desintegración del cuerpo humano el hombre puede poseer un amplio desarrollo mental y no tener ni amor a dios ni amor abnegado al hombre cuando el hombre se consume de amor propio y se siente atraído por el mundo de los atractivos pierde el amor a dios y al prójimo y su caída le lleva de la vida a la muerte los principios superiores que son los elementos esenciales de esta cualidad humana perecen y él continúa viviendo sólo en el nivel del reino sensual físicamente existe pero espiritualmente está muerto con respecto a todo lo que pertenece al lado superior y único sano de la existencia está tan muerto como lo estará su cuerpo para todas las alegrías sentimientos y actividades de este mundo cuando la vida lo abandone esta muerte espiritual resulta de la desobediencia a las leyes de la vida espiritual que es castigada de la misma manera que la desobediencia a las leyes de la existencia física los muertos espirituales sin embargo siguen teniendo sus goces continúan poseyendo sus facultades intelectuales y la facultad de la actividad activa todos los placeres animales están a su disposición y para la mayoría de los hombres y mujeres representan el ideal más elevado de la felicidad humana la búsqueda incansable de riquezas diversiones y entretenimientos de la vida pública el culto a los modales agraciados y a los vestidos hermosos a las ventajas sociales y a los logros científicos embriagan y deleitan a estos muertos vivientes pero estos hombres prosigue el elocuente predicador con toda su gracia sus magníficos vestidos y sus brillantes logros están muertos a los ojos de dios y de los ángeles y medidos con la medida verdadera e indestructible no poseen más vida que esqueletos cuya carne ya se ha convertido en polvo el gran desarrollo de las facultades intelectuales no conduce automáticamente a la vida espiritual y recta muchos de nuestros más grandes eruditos son sólo cadáveres vivientes no tienen visión espiritual pues el espíritu los ha abandonado podrían estudiar toda la historia intentar todos los estudios explorar todos los logros humanos y sin embargo permanecerían espiritualmente muertos pitágoras enseñó que el pequeño universo puede representarse pictóricamente como un vasto sistema de combinaciones matemáticamente regulares platón a su vez representó a la deidad en formas geométricas el mundo descansa sobre la misma ley de equilibrio y armonía mediante las proporciones con las que fue construido originalmente la fuerza centrífuga no podría en la rotación de las esferas manifestarse sin la fuerza centrípeta todas las formas son la consecuencia de esta fuerza dual en la naturaleza por lo tanto para ilustrar nuestro pensamiento podemos designar el espíritu como centrípeto y el alma como energía espiritual centrífuga estando en completa armonía las dos fuerzas producen un resultado común perturbar o debilidad el movimiento centrípeto del morador de la tierra conectándole con su centro de atracción perturbar su movimiento esforzándole más de lo que es capaz de soportar y la armonía del conjunto que es su vida se destruirá la vida individual sólo puede continuar si está sostenida por esta fuerza dual después de la muerte llega un momento crítico para el hombre corrupto y malvado si en el curso de la vida pasada el yo interior no ha logrado unirse con el rayo débilmente vislumbrado de su progenitor divino ese rayo es cerrado por la envoltura material en constante expansión y el alma liberado después de la muerte del cuerpo seguirá sus atracciones terrestres y será atraída magnéticamente y retenida en las espesas nieblas de la atmósfera material comenzará entonces a hundirse más y más hasta que finalmente se encuentre volviendo en sí en este lugar que los antiguos llamaban hades la aniquilación de tal alma no es nunca instantánea puede prolongarse a veces durante siglos porque la naturaleza no hace nada a saltos y como el alma astral está construida de elementos la ley de la evolución debe esperar su momento y entonces comienza a operar la terrible ley de la retribución el yin y susi de los budistas esta clase de espíritus se llama terrenales elementales a diferencia de las otras clases como señalamos al principio en oriente se le se les llama hermanos de la sombra traicioneros embusteros vengativos que buscan ocasiones para derramar sobre la humanidad el rencor de sus sufrimientos se convierten antes de su destrucción final en vampiros necrófagos son las estrellas principales en el gran escenario de las materializaciones espiritistas cuyos fenómenos se realizan con la ayuda de las criaturas de nacimiento más racionales verdaderamente elementales que revolotean a su alrededor y las acogen con arrobo en sus esferas henry kundrat el gran cabalista alemán ha representado en uno de sus raros cuadros las cuatro clases de estos espíritus elementales humanos cuando el adepto ha cruzado el umbral del santuario de la iniciación cuando ya ha levantado el velo de isis la diosa misteriosa y celosa entonces ya no tienen nada que temer pero hasta entonces está en constante peligro aunque el propio aristóteles como anticipándose a las enseñanzas de los fisiólogos modernos consideraba la mente humana como una sustancia material y ridiculizaba a los chiloseitas estaba firmemente convencido de la existencia de un doble un alma o espíritu ironizó con estrabón por su creencia de que las partículas de materia poseían vida e inteligencia hasta el punto de que abandonadas a sí mismas podían evolucionar gradualmente hacia un mundo tan diverso como el nuestro aristóteles debe la elevada moral de su ética a nicomaco a su cuidadoso estudio de los fragmentos éticos de pitágoras es fácil demostrar que este último fue para él una fuente de la que extrajo ideas aunque no podía jurar haber descubierto la tetraxis en realidad que sabemos con certeza de aristóteles su filosofía está tan velada que deja constantemente al lector que complete por sí mismo los eslabones que faltan en sus conclusiones lógicas además sus obras antes de llegar a nuestros eruditos que admiran los argumentos aparentemente ateos en apoyo de sus doctrinas del destino han pasado por demasiadas manos como para haber permanecido intactas de su sucesor teofrasto pasaron a manos de nilos cuyos seguidores las dejaron pudrirse en cuevas subterráneas durante casi 150 años a continuación sus escritos fueron copiados y ampliados por afelicón de teos que completó los párrafos difíciles de entender con conjeturas tal vez extraídas de las entrañas de su propia mente los eruditos del siglo 19 podrían sin duda beneficiarse del ejemplo de aristóteles si realmente estuvieran tan ansiosos por imitarlo como para arrojar fácilmente su método inductivo y sus ideas materialistas sobre las cabezas de los platónicos les exhortamos a reunir los hechos tan cuidadosamente como él mismo lo hizo en lugar de negar irresponsablemente aquellos hechos inconvenientes de los que realmente no saben nada lo que hemos dicho en los capítulos precedentes acerca de los médiums y acerca de la tendencia hacia el crecimiento de sus facultades mediúmnicas no se basa en conjeturas y especulaciones mentales sino en la experiencia y observación reales apenas hay forma de manifestación mediúmica que no hayamos visto durante los últimos 25 años en varios países india tibet porneo siam egipto asia menor américa norte y sur todos los cuales nos han mostrado diversos aspectos de los fenómenos mediúmicos y de los poderes mágicos de nuestra variada experiencia hemos deducido dos verdades importantes uno para el dominio de este de estos últimos es decir los poderes mágicos es necesaria la pureza personal moral y una voluntad indomable entrenada dos los espiritistas nunca pueden estar seguros de las manifestaciones mediúmicas a menos que se lleven a cabo a la luz y bajo condiciones razonables de control que excluyen la posibilidad de falsificación y engaño para que no se malinterprete quiero aclarar una vez más que si los fenómenos físicos son suscitados con mayor frecuencia por los espíritus de la naturaleza a su propio impulso para la satisfacción de sus propios deseos los buenos espíritus humanos encarnados en circunstancias excepcionales como en una aspiración sincera o en el caso de algún patrocinio supremo pueden manifestar su presencia a través de cualquier fenómeno excepto para la materialización personal en efecto se requiere un poderoso deseo para arrastrar al espíritu encarnado de su radiante morada a la pesada atmósfera de la tierra de la que ha partido abandonado su cuerpo terrenal los magos y los filósofos teúrgicos protestaron enérgicamente contra la invocación de espíritus no hagas que el alma aparezca para que no se lleve algo a la despedida dice pio no debemos verlos hasta que seamos iniciados porque con la seducción constante corrompen las almas de los no iniciados dice el mismo filósofo en otro lugar ellos protestaron contra esta práctica por varias razones significativas es extremadamente difícil distinguir al demonio bueno del malo dice jamblico si el alma humana ha logrado penetrar en la densa atmósfera terrestre siempre opresiva para ella y a menudo odiosa se somete al siguiente peligro el alma no puede acercarse al mundo material sin una consecuencia que no puede evitar al separarse retiene algo en sí misma es decir mancha su pureza por lo que sufrirá más o menos después de separarse por lo tanto un verdadero teurgo evita causar sufrimiento al habitante puro del reino superior sólo lo haría en caso de absoluta necesidad por el bien de la humanidad sólo aquel que practica la magia negra puede mediante los violentos y poderosos de la negromancia llamar a las almas impuras de aquellos que moran en el mal dispuestas a acudir en su ayuda en sus propósitos egoístas de entrar en comunicación con augeidos por medio de los poderes mediúmnicos de los médiums objetivos hablaremos en otro lugar los teurgos utilizaban sustancias químicas y minerales para expulsar los malos espíritus entre ellas se encuentra una piedra peculiar que es utilizada como uno de los medios más poderosos para este fin cuando veas acercarse a un demonio terrenal exclama y sacrifica la piedra mnisurin exclama el oráculo zaratustra y ahora descendamos de las alturas de la teurgia la poesía mágica y la magia inconsciente del presente siglo y a la prosa del cabalista moderno haciendo un breve repaso de este tema en las siguientes líneas en la revista de magnetismo del doctor morín publicado durante algunos años en parís en la época en el que el torbellino de los muebles hacía estragos en francia se imprimió la siguiente curiosa carta créame señor escribió un corresponsal anónimo no hay ni espíritus ni ángeles ni demonios ocultos en la masa y sin embargo todos ellos pueden encontrarse ahí ya que depende de nuestra propia voluntad e imaginación este mensabulismo de la palabra latina mensa masa es un fenómeno antiguo incomprendido por nosotros los modernos pero sin embargo natural y relevante para la física y la psicología desgraciadamente tuvo que permanecer en el reino de lo inexplicable hasta el descubrimiento de la electricidad y de la heliografía ya que para explicar un hecho de naturaleza espiritual hay que apoyarse en el correspondiente hecho de orden material como sabemos no sólo los objetos sino también sus reflejos pueden imprimirse en la placa del daguerrotipo película fotográfica el fenómeno al que nos referimos que debería denominarse fotografía mental reproduce al margen de las realidades nuestras fantasías con tal fidelidad que a menudo somos incapaces de distinguir la copia realizada por una de las personas presentes del negativo obtenido de la imagen la magnetización de la masa y del hombre es absolutamente idéntica en sus resultados es la saturación de un cuerpo extraño ya sea con electricidad vital inteligente o con el pensamiento del magnetizador y de los presentes nada puede dar una idea más correcta de esto que una pila eléctrica acumulando corriente en sus elementos para producir una fuerza bruta que se manifiesta en chispas de luz etcétera así la electricidad acumulada en el objeto aislado adquiere el poder de reaccionar por acción carga magnetización descomposición ignición descarga de sus vibraciones a larga distancia estas son manifestaciones visibles de la electricidad ciega grosera producida por elementos ciegos la palabra ciega se aplica aquí a la masa por separado en contradicción con la electricidad inteligente es cierto sin embargo que existe tal electricidad que es producida por la batería del cerebro humano esta es la electricidad del alma ese éter espiritual y universal que es la esencia media que todo lo abarca del universo metafísico o más precisamente del universo incorpóreo debe ser estudiada incluso antes de ser reconocida por la ciencia que no teniendo idea de ella nunca sabrá nada del gran fenómeno de la vida antes de conocerla parecería que la electricidad cerebral necesita la presencia de electricidad estática ordinaria para manifestarse cuando esta última no está disponible en la atmósfera por ejemplo en condiciones de alta humedad se obtendrá que las masas y los medios trucan mal o no trucan en absoluto las ideas no necesitan ser formuladas con gran precisión en la cabeza de los presentes la masa las descubre por sí misma y las formula con suficiente exactitud en forma de prosa o verso la masa se toma su tiempo para componer un poema empieza luego tacha palabras lo corrige y a veces nos envía un epigrama de vuelta si los presentes simpatizan con ella bromea iría con ellos como una persona viva en cuanto a los acontecimientos y las cosas del mundo exterior se ve obligada a contentarse con conjeturas y suposiciones del mismo modo que nosotros ella la masa compone pequeños sistemas filosóficos los discute y los mantienen no peor que un orador ingenioso en resumen crea para sí una conciencia y una razón que le pertenecen por derecho pero a partir de materiales que toma prestados de nosotros los americanos están seguros de hablar con sus muertos algunos piensan y están más cerca de la verdad que son espíritus otros los toman por ángeles otros por demonios esta razón asume la imagen que coincide con las creencias y prejuicios de cada uno así pensaban los iniciados de los templos de serapis de delfos y otras comunidades tergomágicas de este tipo estaban convencidos de antemano de que conectarían con sus dioses que jamás les engañaron nosotros conociendo bien la naturaleza de este fenómeno estamos absolutamente seguros de que habiendo cargado la masa con nuestro poder mágico hemos llamado a la existencia o creado una mente como la nuestra que como nosotros mismos está dotada del libre albedrío y puede lógicamente conversar con nosotros e incluso en algunos aspectos superarnos en claridad de realización en la medida en que el derivado es siempre más fuerte que el individuo o más exactamente en la medida en que el todo es mayor que su parte no debemos acusar a heródoto de componer fábulas cuando describe incidentes muy inusuales ya que la corrección nos obliga a aceptarlos como verdaderos y correctamente expuestos como lo son todos los demás hechos históricos que encontramos en todos los escritores paganos de la antigüedad este fenómeno es tan antiguo como el mundo los sacerdotes de la india y china egipto y grecia lo han practicado los salvajes y los esquimales lo conocen bien es el fenómeno de la fe la única fuente de toda maravilla y según vuestra fe os será devuelto quien pronunció este profundo pensamiento fue una verdadera encarnación de la palabra de verdad no se mintió a sí mismo ni a los demás proclamó un axioma que ahora repetimos sin poner grandes esperanzas en que sea aceptado el hombre es un microcosmos o un pequeño mundo lleva en sí en estado caótico una parte del gran todo la tarea de nuestros semidioses consiste en extraer de él la parte que les corresponde mediante un continuo trabajo mental y material tienen su tarea que cumplir inventar constantemente nuevos artículos nuevos morales y organizar en consecuencia la materia informe que les proporcionó el creador que los hizo a su propia imagen para que ellos también puedan crear a su vez y completar así la obra de la creación se trata de una obra tremenda que sólo podrá realizarse cuando todo llegue a ser tan perfecto que alcance la semejanza de sí mismo todavía estamos lejos de este momento final pues podemos decir que todo debe hacerse para destruir y construir de nuevo en una forma más perfecta los establecimientos y las máquinas y los productos de nuestro planeta vivimos en este mundo unidos por un centro intelectual que mantiene entre los tres humanos y las demás cosas la necesaria solidaridad unidad permanente cada cerebro es un nodo nervioso una estación del telégrafo neurológico universal y está en comunicación constante con la estación central y las demás estaciones por medio de la vibración mental que emite el sol espiritual brilla para las almas de la misma manera que el sol material brilla para los cuerpos ya que el universo es dual y sigue la ley de la dualidad el aglutinante telegrafista ignorante malinterpreta los mensajes divinos y a menudo los transmite de forma distorsionada y ridícula por lo tanto sólo la investigación y la verdadera ciencia pueden destruir la superstición y la necesidad propagadas por intérpretes ignorantes sentados en los sillones de eruditos de diferentes naciones estos comentaristas ciegos de la palabra a menudo tratan de obligar a sus estudiantes a confirmar las teorías oficiales bajo juramento y sin el examen de las palabras del maestro desgraciadamente no podríamos desearles nada mejor que aprendieran a transmitir correctamente los susurros de la voz interior que sólo puede engañar a quienes albergan un falso espíritu es nuestro deber dicen interpretar las respuestas del oráculo sólo a nosotros se nos ha dado esta misión exclusiva del cielo y sólo este espíritu nos ilumina los rayos de la luz espiritual iluminan todas las conciencias y cuando todos los cuerpos y todas las mentes empiecen a reflejar en igual medida esta doble luz los hombres serán considerablemente más perspicaces de lo que son ahora hemos traducido y citado estos fragmentos por su gran originalidad y veracidad conocemos a su autor se le llama popularmente un gran cabalista y sus amigos más íntimos le consideran un hombre veraz y honesto además de lo que se ha citado se desprende claramente que el autor ha estudiado a fondo y con detenimiento la naturaleza camaleónica de las personas que se aventuran en las sociedades espiritistas son del mismo tipo que los que se mencionan con frecuencia en los escritos antiguos y no dejan ninguna duda en cuanto a su naturaleza y en cuanto al hecho de que los hombres de la generación actual poseen la misma naturaleza que los contemporáneos de moisés las manifestaciones subjetivas tienen lugar en presencia de condiciones armoniosas y bajo la influencia de esos seres que en la antigüedad eran conocidos como demonios buenos a veces raras veces por cierto estos fenómenos son causados por los espíritus planetarios seres de un orden diferente al de nuestros parientes difuntos y amigos queridos a veces tal función es desempeñada por los espíritus de la naturaleza pero más a menudo por los elementales de la tierra las almas de los malvados desencarnados no hemos olvidado que en los capítulos precedentes escribimos sobre los fenómenos mediúmicos objetivos y objetivos recordamos siempre esta distinción hay algo bueno y algo malo en ambos tipos de fenómenos el medium impuro atraerá a su impuro interior persistentes influencias corruptoras y malignas tan inevitablemente como el hombre puro atraerá sólo lo que es bueno y puro donde se puede encontrar un representante más noble de este último tipo que en la persona de la gentil baronesa austriaca adelia bombay de quien uno de nosotros corresponsales escribe como cercana a la providencia aplicaba su mediunidad a la curación de enfermedades y al consuelo de los infelices para los ricos es un fenómeno y para los pobres un ángel de dios durante muchos años ha visto y estudiado a los espíritus de la naturaleza o elementales cósmicos y siempre han sido amistosos con ella esto se debe a que es una mujer pura y buena otros corresponsales de la sociedad teosófica sin embargo no pueden jactarse del mismo éxito cuando están en manos de estas criaturas traviesas y monas el caso de la habana descrito en otro lugar sirve de ejemplo a este respecto aunque los espiritistas no querían admitirlos los espíritus de la naturaleza son una realidad si los enanos sílfides salamandras y ondinas de los rosacruces existían entonces deben existir ahora el morador en el umbral de bauer luton presenta un concepto moderno derivado del antiguo sulanut de los hebreos y que se menciona en el libro de yacer los cristianos los llamaban diablos demonios satánicos y con otros nombres característicos esto sin embargo no es exacto no son más que seres de materia etérea irresponsables ni buenos ni malos en sí mismos a menos que una mente superior influya en ellos es extraño oír a los piadosos católicos abusar y tergiversar a los espíritus de la naturaleza cuando una de las mayores autoridades del catolicismo clemente de alejandría hace tiempo que refutó esta opinión y los describió con precisión mostrando lo que realmente son clemente que probablemente fue teurgo y neoplatónico y se basó en fuentes serias señala que llamar los demonios es absurdo ya que sólo son ángeles inferiores potencias que habitan en los elementos mueven los vientos y distribuyen las lluvias y como siervos están sometidos a dios orígenes que antes de hacerse cristiano era seguidor de platón sostiene la misma opinión porfirio describe estos demonios con más detalle que nadie cuando se comprenda mejor la naturaleza de estas mentes manifiestas que la ciencia presenta como energía psíquica y los espiritistas toman por las almas de los muertos entonces los académicos y los creyentes en ellas recurrirán a los filósofos de la antigüedad en busca de conocimiento imaginemos por un momento un orangután inteligente o algún simio africano en estado incorpóreo es decir desprovisto de cuerpo físico pero poseedor sino de un cuerpo inmortal al menos de un cuerpo astral en las revistas espiritistas son frecuentes los casos de personas que han visto los fantasmas de sus queridos perros y otros animales por lo tanto si seguimos la lógica de los espiritistas tendríamos que suponer que tales fantasmas animales aparecen realmente nos reservamos sin embargo el derecho de suscribir el entendimiento de los antiguos de que estos fantasmas no son más que trucos por parte de los elementales una vez abierta la puerta de comunicación entre el mundo terrestre y el espiritual que impide al mono provocar fenómenos físicos semejantes a los producidos por los espíritus de los hombres y porque sus manifestaciones no habrían de superar en destreza e ingenio a muchos de los fenómenos observados en los círculos espiritistas dejemos que los espiritistas respondan a esto el orangután de la isla de borneo es algo inferior si es que lo es en inteligencia a algunos salvajes el señor wallace y otros célebres naturalistas dan ejemplos de su asombrosa sagacidad aunque sus cerebros están menos desarrollados y son más pequeños en volumen que incluso los de los salvajes menos desarrollados a estos monos sólo les falta el habla para ser hombres de grado inferior el hecho de que los monos pongan sentinelas seleccionen lugares protegidos para la construcción de guaridas y muestren otros signos de prudencia e inteligencia indica algo más que mero instinto la forma en que eligen a los líderes a los que obedecen y la diferente aplicación de sus propias facultades ciertamente les da derecho a un lugar casi en el mismo escalón de desarrollo con el australiano de cabeza plana el doctor wallace dice las necesidades mentales del salvaje y las facultades de las que es realmente beneficiario son sólo ligeramente superiores a las del animal sin embargo la gente piensa que no hay monos en el otro mundo porque los monos no tienen alma después de todo se tiene la impresión de que los monos tienen tanta inteligencia como algunos humanos que no son mejores que ellos y si esos humanos tienen alma inmortal porque no habría de existir en los monos el materialista responderá que ni el hombre ni el mono tienen espíritu y que desaparecerán como individuos después de la muerte física pero los filósofos espirituales de todas las épocas han llegado al acuerdo de que el hombre está un peldaño por encima de los animales y posee algo que el animal no posee ya sea ese hombre el más inculto entre los salvajes o el más sabio entre los filósofos los antiguos como ya hemos visto enseñaban que mientras el hombre es una trinidad del cuerpo alma astral y alma inmortal el animal es sólo un ser dual que posee un cuerpo físico y un alma astral que impulsa al cuerpo físico el hombre físico se encuentra simplemente en un escalón superior al desarrollo de la vida animal si como dicen los científicos incluso el pensamiento es materia y cualquier sensación de dolor o placer incluso cualquier deseo fugaz causa perturbaciones en el éter y esos audaces pensadores los autores de el universo invisible creen que el pensamiento surge para afectar a la materia de otro universo invisible simultáneamente con el efecto sobre este material porque el burdo pensamiento animal del orangután o del perro que se imprime en las ondas etéreas de la luz astral de la misma manera que los pensamientos del hombre no habría de asegurar al animal una continuación de la vida después de la muerte o algún estado futuro los cabalistas creían y aún creen que no es filosóficamente justificable suponer que el cuerpo astral sobreviva a la muerte corporal por ejemplo sostienen que el cuerpo astral del mono se disuelve en moléculas independientes lo que sobrevive como individualidad a la muerte del cuerpo físico es el alma astral que platón en el timeo llama alma mortal ya que según la doctrina hermética se desprende de las partículas más materiales en cada aproximación escalonada a las esferas superiores sócrates le dijo a calicles que esta alma mortal retiene todos los signos del cuerpo después de su muerte y hasta tal punto que el cuerpo astral de una persona que ha sido torturada en vida estará en rasguños y moretones el espíritu astral es una copia exacta del cuerpo en sentido físico y espiritual el espíritu divino supremo e inmortal no puede ser ni recompensado ni castigado sostener tal doctrina sería a la vez absurdo y sacrílego puesto que no es sólo una llama encendida por la fuente central inagotable de la luz sino realmente una parte de ella y de igual sustancia que ella esto proporciona la inmortalidad al ser astral individual en proporción a su aspiración de obtener la inmortalidad mientras el hombre doble de carne y espíritu permanezca dentro de los límites de las leyes de la continuidad espiritual y la chispa divina aunque débil arde en su interior está en camino hacia la inmortalidad como estado futuro aquellos sin embargo que obedecen enteramente la existencia material ignorando al resplandor divino que emana de su espiritual comienzo de su camino terrenal y suprimiendo la voz de advertencia del vigilante fiel su conciencia que es la luz del alma tales seres habiendo rechazado la conciencia y el espíritu y transgredido los límites de la materia querían o no están obligados a obedecer las leyes de la materia la materia es indestructible y tan eterna como el propio espíritu inmortal pero sólo como sustrato no en sus formas concretas organizadas el cuerpo de tal personalidad groseramente materialista es abandonado por el espíritu divino antes de su muerte física cuando sobreviene la muerte la materia plástica el alma astral obediciendo a la ley de la materia ciega asume la imagen misma que su vicio le preparado gradualmente durante su vida individual en la tierra entonces como decía platón asume la imagen de aquel animal al que se asemejó en sus vicios durante su vida hay una antigua tradición dice que las almas que abandonan la vida terrenal llevan en existencia en el hades y regresan de nuevo allí y son arrebatadas a los muertos y aquellos que han llevado una vida santa en la tierra son dirigidos a las moradas brillantes y residen en las regiones superiores de la tierra en las regiones etéreas también señala en fedra que cuando los hombres terminan su primera vida en la tierra algunos de ellos van al lugar de castigo bajo la tierra este lugar bajo la tierra los cabalistas lo entienden como un lugar en el interior de nuestra tierra pero lo consideran como una esfera mucho más baja y material en comparación con la tierra de todos los críticos modernos de los pasajes aparentemente ridículos del nuevo testamento sólo los autores de el universo invisible parecen haber captado la verdad cabalística del purgatorio del universo este purgatorio al que los cabalistas se refieren como la octava esfera considerada como el reverso es simplemente un planeta similar al nuestro unido a él y siguiéndolo en su penumbra como un cubo de basura en el que se procesan todos los desechos y todas las impurezas en este planeta según las palabras de los autores citados todos los desechos y escorias de materia cósmica expulsados de nuestra tierra se encuentran en un estado de transformación continua la doctrina secreta enseña que el hombre si ha alcanzado la inmortalidad permanece para siempre triple es decir que tal como era en vida así permanecerá en todas las demás esferas el cuerpo astral que en la vida terrestre está recubierto de una envoltura física grosera se convierte después de liberarse de ella al morir corporalmente a su vez en la envoltura de su cuerpo etéreo interior comienza a formarse desde el momento de la muerte y se forma completamente cuando el cuerpo astral de la envoltura terrestre se separa definitivamente de él se dice que este proceso se repite en cada transición de una esfera a otra el alma inmortal sin embargo o chispa de plata que el doctor fenwick observó en el cerebro de margrave sin lograr detectarla en los animales nunca cambia y permanece invulnerable a todo lo que destruye su santuario las descripciones de porfirio hámblico y otros que hablan de los espíritus de los animales que habitan en el mundo sagrado son confirmadas por videntes mucho más avanzados y dignos de confianza a veces las formas animales materializadas se hacen visibles a todos los presentes en las sesiones espiritistas en su obra gente del otro mundo el coronel olcott describe una ardía materializándose ante los ojos de los espectadores siguiendo a un fantasma femenino desapareciendo y reapareciendo ante ellos varias veces y finalmente yendo tras el fantasma a una pequeña habitación demos un paso más en la dirección de nuestras pruebas si existe la existencia de espíritus después de la muerte corporal sólo puede tener lugar por la ley de la evolución esta ley retira al hombre de la cima de la pirámide de la materia y lo eleva a la esfera de la existencia donde está sujeto a la misma ley inexorable y si esta ley se aplica al hombre porque no habría de aplicarse a todo lo que existe en la naturaleza porque la ley de la evolución no habría de afectar a los animales y a las plantas que también tienen un principio vital cuyas formas decaen como sus formas cuando el principio vital las abandona si su cuerpo astral el del hombre se vuelve más etéreo después de la transición a otra esfera porque sus cuerpos astrales no habrían de volverse también más etéreos ellos lo mismo que su cuerpo se derivan de la materia cósmica comprimida y nuestros físicos no encuentran la menor diferencia entre las moléculas de los cuatro reinos de la naturaleza que el profesor dioconte ha dividido así 4 reino animal 3 reino vegetal 2 reino mineral 1 elementos la evolución de la materia desde cada uno de estos niveles a otro superior situado inmediatamente por encima de él tiene lugar de forma continua en palabras de dioconte no hay fuerza en la naturaleza que pueda mover la materia inmediatamente del número 1 al número 3 o del número 2 al número 4 sin pausas incrementos y adiciones de diversas fuerzas en los planos intermedios se atreverá alguien a afirmar ahora que de un número dado de moléculas originaria y constantemente homogéneas actuadas por el mismo principio de evolución cualquier número puede ser llevado a través de estos cuatro reinos hasta el resultado final la formación del hombre inmortal al mismo tiempo que a otras no se les permite desarrollarse más allá de los planes 1 2 y 3 porque no deberían tener todas las moléculas el mismo futuro porque el mineral no ha de convertirse en planta la planta en animal el animal en hombre si no en esta tierra en algún otro lugar del espacio infinito la armonía manifestada en la geometría y las matemáticas como únicas ciencias exactas se destruirá si la evolución encontrara su expresión en la búsqueda de la perfección sólo en relación con el hombre negándolo a los reinos inferiores lo que la lógica sugiere la psicometría un tipo de clarividencia generalizada pero aún inconsciente lo demuestra algún día los hombres de ciencia erigirán un monumento a joseph buchanan su descubridor moderno si un fragmento de mineral una planta petrificada o un animal dan a la psicometría una imagen tan vívida de sus antiguas condiciones de existencia qué información dará un trozo de hueso humano sobre el individuo al que perteneció esta es la prueba de que el mismo espíritu sutil impregna toda la naturaleza y es inseparable de la materia orgánica e inorgánica si nuestros antropólogos fisiólogos y psicólogos se hallan en igual perplejidad ante las causas primarias y finales y ante el hallazgo de tan gran semejanza en todas las formas de la materia y de tales abismos de diferencia en el espíritu la razón es con toda probabilidad que sus investigaciones están confinadas a nuestro planeta visible y no pueden o no se atreven a transgredir sus límites el espíritu del mineral de la planta o del animal puede comenzar a formarse aquí y alcanzará su desarrollo final después de millones de años en otros planetas conocidos y desconocidos visibles para los astrónomos e invisibles porque quien está en condiciones de discutir la teoría ya avanzada de que nuestra tierra misma como los seres vivos que han nacido en ella acabará por convertirse pasando por su propia etapa de muerte y decadencia en un planeta astral eterealizado como es arriba es abajo la armonía es una gran ley de la naturaleza la armonía en el mundo físico y material de los sentidos es la justicia en el espiritual la justicia conduce a la armonía y la injusticia a la desarmonía y la desarmonía en las escalas cósmicas significa caos es decir destrucción perdición si en el hombre existe un espíritu inmortal desarrollado debe existir en todo lo demás al menos en un estado rudimentario y solo es cuestión de tiempo que se desarrolle plenamente qué grave injusticia sería dotar al criminal impenitente que ha cometido un asesinato por su propia voluntad de un espíritu inmortal que con el paso del tiempo puede ser purgado de pecados y alcanzar la felicidad cuando al mismo tiempo al desafortunado caballo que no ha cometido ningún crimen y que ha trabajado toda su vida bajo los latigazos del látigo se le debe negar tal espíritu y después de su muerte ser finalmente destruido tal creencia implica la mayor injusticia posible solo entre los hombres que han sido adoctrinados con el dogma de que todas las cosas fueron creadas para el hombre y que este es el único gobernante del universo tan grande que para salvarlo de las consecuencias de sus propias transgresiones el dios del universo tuvo que morir para aplacar su justa ira si el más miserable de los salvajes con un cerebro que es solo un poco inferior al cerebro del filósofo este último se ha desarrollado físicamente a través de las edades de la civilización todavía se eleva un poco por encima del animal en lo que respecta a la aplicación de sus facultades mentales sería justo concluir que ni él ni el mono tienen la oportunidad de convertirse en filósofos el hombre en este mundo el mono en algún otro planeta poblado por los mismos seres creados a otra imagen de dios hablando del futuro de la psicometría el profesor Denton dice la astronomía no descuidará este poder al igual que se revelan nuevas formas orgánicas cuando nos remontamos a los primeros periodos geológicos también se nos revelarán nuevos grupos de estrellas nuevas constelaciones cuando los cielos de esos primeros periodos sean explorados por la penetrante mirada de los futuros psicómetros un mapa preciso de los cielos estrellados del periodo silúrico puede revelar muchos secretos que no hemos sido capaces de descubrir ¿por qué no habríamos de ser capaces de leer la historia de los diversos cuerpos celestes? su historia geológica, natural y posiblemente humana tengo buenas razones para creer que los psicómetros entrenados podrán desplazarse de planeta en planeta e iluminar con detalle su estado actual y la historia del pasado Heródoto cuenta que en la octava torre de Bel en Babilonia utilizada por los sacerdotes astrólogos había una habitación en la parte más alta del santuario donde durmían los sacerdotes profetas para recibir un mensaje de los dioses junto a cada cama había una mesa de oro sobre la que estaban dispuestas diversas piedras que según nos informa Menetón eran todos aerulitos los sacerdotes invocaban visiones proféticas presionando una de estas piedras sagradas contra su cabeza o pecho lo mismo se hacía en Tebas y en Lucia esto demuestra que la psicometría era conocida por los antiguos y ampliamente aplicada por ellos hemos leído en alguna parte que el profundo conocimiento de los planetas y sus interrelaciones que según palabras de Draper poseían los astrólogos de la antigua caldea se obtenía más por psicometría de los betilos y meteoritos que por instrumentos astronómicos Plinio, Elantius todos hablan del poder eléctrico o electromagnético de los betilos fueron adorados en la antigüedad en Egipto y Samutrasia como piedras magnéticas conteniendo un alma en ellas y caídas del cielo y los sacerdotes de Sibeles llevaban pequeños betiles en sus cuerpos que curiosa coincidencia entre la conducta de los sacerdotes y los experimentos del profesor Denton el profesor Buchanan señala acertadamente que la psicometría nos permite detectar el crimen y el vicio ningún acto delectivo puede escapar a la detección de la psicometría cuando sus poderes se aplican adecuadamente la inevitable revelación de la culpabilidad por la psicometría por muy meticulosamente que se haya ocultado reduce a cero cualquier ocultación del crimen hablando de los elementales Porfirio señala estos seres invisibles aceptan honores de los hombres como dioses las creencias comunes les atribuyen la capacidad de volverse malévolos esto prueba que su ira puede estallar contra aquel que descuidan el culto establecido ante ellos Homero los describe en los siguientes términos nuestros dioses se muestran a nosotros cuando les ofrecemos sacrificios sentados a nuestras mesas participan de nuestras comidas festivas siempre que se encuentran con un fenicio solitario durante sus viajes les sirven de estrella guía y le hacen notar su presencia por todos los medios podemos decir que nuestra piedad nos acerca a ellos tanto como el crimen y el derramiento de sangre atraen a los cíclopes y a la feroz raza de los gigantes lo que se ha dicho prueba que estos dioses eran demonios bondadosos y benéficos y que eran espíritus incorpóreos o elementales pero que no eran demonios la exposición de Porfirio que fue discípulo de Plotino es aún más definida, clara y precisa en cuanto a la naturaleza de estos espíritus los demonios, dice, son invisibles pero saben darse formas y contornos sujetos a muchas modificaciones que pueden explicarse por su naturaleza en la que hay mucha corporeedad su morada está en la vecindad de la tierra y si logran sustraerse a la vigilancia de los demonios buenos no es por maldades que no se atreverían a cometer unas veces aplican la fuerza bruta otras la traición y continúa diciendo para ellos es un juego de niños excitar bajas pasiones comunicar a las sociedades y naciones doctrinas ultrajantes que conducen a guerras sediciones y otras calamidades sociales y luego decir que todo esto es obra de los dioses estos espíritus dedican su tiempo a engañar y hacer travesuras a los mortales creando ilusiones y milagros a su alrededor su mayor deseo es ser aceptados como dioses y espíritus incorpóreos de muertos el gran teurgo de la escuela neuroplatónica yamblico hombre experto en los misterios de la magia enseña que los demonios buenos se nos aparecen en su forma real mientras que los malos solo pueden manifestarse en formas fantasmales y tenues y confirma a porfirio al decir que los buenos demonios no temen a la luz mientras que los malos necesitan la oscuridad los sentimientos que excitan en nosotros nos hacen creer en la presencia y realidad de las cosas que indican aunque estas cosas estén ausentes incluso los teurgos más experimentados se encuentran a veces peligros al tratar con ciertos elementales yamblico dice en esta ocasión que los dioses los ángeles y los demonios así como las almas de los muertos pueden ser invocados por medio de encantamientos y oraciones pero si en el curso de la operación teúrgica se comete un error cuidado no os imaginéis que estáis en comunión con deidades benéficas que responden a vuestra profunda plegaria no pues en realidad son demonios malignos y solo se disfrazan de buenos porque los elementales a menudo asumen la apariencia de seres buenos y pretenden que son mucho más altos en rango de lo que realmente son su jactancia los delata han transcurrido 20 años desde que el varón de poté indignado por la actitud frívola de los científicos que persistían en su negación y consideraban los mayores fenómenos psicológicos como el resultado de meros trucos expresó su indignación en la siguiente frase aquí estoy caminando digo la verdad hacia el país de las maravillas estoy a punto de sacudir todas las opiniones y de provocar la risa entre nuestros científicos más brillantes porque estoy convencido de que existen vehículos de inmenso poder fuera de nosotros que pueden entrar en nosotros mover nuestros miembros y órganos y utilizarnos a su antojo en todo caso esta es la creencia de nuestros padres y de toda la antigüedad todas las religiones han reconocido la realidad de los agentes espirituales recordando los innumerables fenómenos que he producido ante los ojos de miles de personas viendo la insensible indiferencia de la ciencia oficial ante el descubrimiento realizado que lleva las mentes a la región de lo desconocido siendo un anciano en el mismo momento en que debería haber nacido recientemente no estoy seguro de si no sería mejor para mí permanecer tan ignorante como los demás tolero lo escrito dice sin refutar a veces es la mera ignorancia la que habla y yo permanezco en silencio otras veces es la superficialidad del juicio que alza la voz para hacer ruido y me encuentro dudando ¿debo responder o no? ¿es indiferencia o indolencia? ¿o es que el miedo ha paralizado mi espíritu? no ninguna de estas causas me afecta ah solo sé que tengo que probar lo que se me reclama eso me frena porque probando la verdad de mis afirmaciones probando el hecho vivo que atestigua mi sinceridad y veracidad sacaré del vestíbulo del templo la inscripción sagrada que los ojos de los ignorantes no deben ver ni leer jamás ¿dudas de la brujería y de la magia? oh ciertamente su posesión es una pesada carga con una hipocresía propia solo de la iglesia en cuyos intereses escribe Dumasot cita la declaración anterior como prueba positiva de que este devoto hombre de ciencia y todos los que le creen se han entregado a Satanás la complacencia es el obstáculo más serio para el espiritista moderno en su camino hacia la iluminación sus 30 años de experiencia con los fenómenos parecen suficientes para justificar las relaciones entre el mundo terrenal y el del más allá sobre bases inexpugnables 30 años de investigación no solo le llevaron a la creencia de que los muertos se comunican con los vivos lo que prueba la inmortalidad del espíritu confirmaron su convicción de que poco o nada puede saberse del otro mundo excepto con la ayuda de los médiums cita la declaración anterior como prueba positiva de que este devoto hombre de ciencia y todos los que le creen se han rendido a Satanás la complacencia es el obstáculo más serio para el espiritista moderno en su camino hacia la iluminación sus 30 años de experiencia con los fenómenos parecen suficientes para justificar las relaciones entre el mundo terrenal y el del más allá sobre bases inexpugnables 30 años de investigación no solo le llevaron a la creencia de que los muertos se comunican con los vivos lo que prueba la inmortalidad del espíritu también confirmaron su creencia de que poco o nada podía saberse sobre el otro mundo si no era con la ayuda de médiums para los espiritistas los materiales históricos o no existen o si conocen algunos extremadamente valiosos los consideran irrelevantes para sus propias experiencias sin embargo los problemas con los que ahora luchan fueron resueltos hace miles de años por los teurgos que dejaron las claves de su solución para aquellos que trabajaran en ellos en el espíritu del mundo será que algo ha cambiado en la naturaleza y que ahora nos encontramos con otros espíritus y otras leyes que las de antaño algunos espiritistas piensan saber más o tanto sobre los fenómenos médiums o sobre la naturaleza de los diversos espíritus como la casta sacerdotal que dedicó toda su vida a los estudios teúrgicos en un campo conocido y estudiado durante innumerables siglos si las narraciones de owen y her edmonds crux y wallace son dignas de confianza porque no deberían serlo las del padre de la historia herodoto hámblico porfirio y cientos de otros escritores antiguos si los espiritistas lograron sus fenómenos bajo precauciones contra la falsedad lo mismo hicieron los teurgos de la antigüedad cuyos registros nos prueban que podían variarlos y producirlos a su antojo el día en que se reconozca este hecho y las inútiles especulaciones de los investigadores modernos den paso al paciente estudio de los teurgos este día marcará el amanecer de nuevos e importantes descubrimientos en el campo de la psicología capítulo 10 el hombre interior y exterior las almas más poderosas alcanzan la verdad por sí mismas y son más inventivas por naturaleza en palabras del oráculo tales almas se salvan por su propia fuerza procló el espíritu se mueve constantemente y atraviesa todas las creaciones durante cierto tiempo tras el cual se ve obligado a volver de nuevo a través de todas las creaciones y a desplegar de nuevo el tejido de las generaciones del mundo pues tan a menudo como reaparecen las causas tan a menudo reaparecen los efectos el oráculo caldeo a menos que se destinen a un fin concreto las investigaciones no son más que una benigna pérdida de tiempo yank desde el momento del nacimiento del embrión en el vientre materno hasta el momento en que el anciano exhalando su último aliento cae en la tumba ni el principio ni el fin son comprendidos por la ciencia escolástica todo lo que hay antes de nuestra aparición en este mundo es vacío todo lo que hay después de nuestra vida terrena es un caos ya que no hay pruebas evidentes de la relación entre el espíritu el alma y el cuerpo antes y después de la muerte el propio principio vital es un misterio insoluble que el materialismo ha agotado en vano sus facultades mentales para estudiarlo ante el cadáver humano el fisiólogo escéptico dirige toda su atención a él mientras que el estudiante se pregunta de dónde vino y a dónde fue el ocupante de esta cáscara corruptible y vacía el alumno tiene que contestarse como su maestro con la explicación de que el protoplasma creó al hombre y la energía lo animó tras lo cual el cuerpo se desintegra gradualmente o buscar otra explicación de estos misterios y abandonar la biblioteca de la escuela a veces resulta tan interesante como instructivo observar los frecuentes enfrentamientos entre estos dos grandes rivales la ciencia y la teología algunos hijos de la iglesia como el pobre abate Meunier de Paris han tenido poco éxito en sus intentos de defender la fe sin embargo este respetado y sin duda concienzudo sacerdote no logró refutar el pensamiento disidente de Huxley Tyndall Dubé Raymond y muchos otros el éxito de sus argumentos que debían servir de antídoto a las nuevas ideas era más que dudoso y como recompensa a sus trabajos la congregación del índice prohibió la circulación de este libro entre los fieles es peligroso luchar con los científicos sobre problemas que ya han sido reproducidos experimentalmente dentro de los límites de lo que la ciencia sabe realmente es invulnerable y hasta que las viejas ideas no sean sustituidas por nuevas teorías fruto del curso natural del pensamiento científico hasta entonces la lucha contra Aquiles es inútil a menos que se golpee a ese dios de pies rápidos en su talón singularmente vulnerable desde nuestro punto de vista este talón vulnerable se manifiesta en el hecho de que la ciencia ha admitido repetidamente su propia ignorancia un famoso predicador utilizó un enfoque bastante sutil para llegar a este punto vulnerable antes de proceder a exponer algunos hechos fidedignos bien atestiguados con los que pretendemos cienar este capítulo conviene mostrar una vez más hasta qué punto la ciencia moderna está sujeta a error en lo que respecta a cualquier hecho de la naturaleza que no pueda ser investigado mediante matraz o crisol de laboratorio a continuación ofrecemos extractos de algunos sermones pronunciados por F. Félix de Notre Dame bajo el título Misterio y Ciencia merecen ser traducidos y citados en esta obra en la medida en que desarrollan el enfoque utilizado por dicho predicador en el caso expuesto la iglesia ha conseguido vencer la arrogancia del enemigo tradicional en la persona de los sabios académicos y obligarle a callar durante un tiempo se supo que este predicador en respuesta al deseo general de los fieles y tal vez a instancias del clero superior estaba a punto de pronunciar un gran discurso y a este propósito el histórico cabildo catedralicio se llenó de oyentes en medio del profundo silencio de los presentes pronunció un discurso notable del que nos gustaría reproducir algunos extractos para ilustrar algunos de sus puntos para contrarrestar el progreso del cristianismo se ha lanzado contra nosotros una palabra siniestra ciencia este es el terrible hechizo con el que quieren asustarnos para todo lo que podemos decir en defensa del cristianismo siempre tienen una respuesta preparada no es científico decimos revelación pero la revelación no es científica decimos milagro y el milagro tampoco es científico así el anticristianismo fiel a su tradición intenta ahora más que nunca matarnos con el arma de la ciencia siendo un principio de oscuridad nos amenaza con la luz se proclama a sí mismo luz me he preguntado cientos de veces ¿qué es esta ciencia horrorosa que en última instancia pretende asustarnos? son las matemáticas pero nosotros también tenemos matemáticos es la física la astronomía la fisiología la geología pero nosotros tenemos en los círculos del catolicismo astrónomos físicos geólogos y fisiólogos que se han ganado el reconocimiento de la ciencia han ocupado sus puestos en la academia y han hecho historia por tanto lo que nos quiere aplastar no es tal o cual ciencia sino la ciencia en general ¿por qué predicen el derrocamiento del cristianismo por el poder de la ciencia? verán debemos perecer a manos de la ciencia porque enseñamos sacramentos y los sacramentos cristianos están en abierta contradicción con la ciencia moderna el sacramento es la negación del sentido común la ciencia está contra él la ciencia lo condena ha dicho anatema sí tienen razón si el sacramento cristiano es lo que ustedes afirman que es entonces lancen el anatema sobre él no hay nada más desagradable para la ciencia que el absurdo y la contradicción pero que se oiga la verdad el sacramento cristiano no es lo que se dice que es si lo fuera como explicarían ustedes el más inexplicable de los misterios porque durante casi dos mil años muchos hombres de gran mente y genio han aceptado nuestros sacramentos y los han seguido sin que tuvieran la sensación de estar rechazando la ciencia o violando el sentido común hablen todo lo que quieran de su ciencia moderna de su pensamiento moderno de sus genios modernos pero recuerden había científicos antes de 1789 si nuestros sacramentos son realmente tan absurdos y contradictorios como es posible que una multitud de poderosos genios los hayan abrazado sin vacilar pero que Dios me libre de señalar pruebas de que los sacramentos no contradicen a la ciencia misma de que sirve probar con abstracciones metafísicas que la ciencia puede conciliarse con el sacramento cuando toda la realidad de la creación prueba incontestablemente que el sacramento pone en todas partes a la ciencia en un callejón sin salida evidentemente quieren que les demostremos que la ciencia exacta no puede admitir el misterio le respondo decididamente que de ninguna manera puede evitarlo el secreto es un hecho una fatalidad para la ciencia quieren que les dé pruebas entonces miren primero a su alrededor en el mundo puramente material desde el átomo más pequeño hasta el majestuoso sol si tratan de captar con la mente la unidad de las leyes de la estructura de estos cuerpos y de su movimiento si buscan se dice que se atraen en proporción en proporción a su masa y en proporción inversa al cuadrado de la distancia que los separa y en efecto hasta el presente nada ha ocurrido para refutar esta teoría al contrario todos los descubrimientos no han hecho más que confirmar la fórmula en cuestión que reina ahora en el reino de los hipótesis y debe por tanto seguir gozando de la gloria de una verdad inconmovible caballeros desde el fondo de mi corazón hago una docta reverencia a la soberanía de la atracción no soy de los que pretenden atenuar o disminuir la luz del mundo material cuyo reflejo encontramos en el mundo espiritual y así el campo de atracción es tangible es soberano nos mira a la cara pero preguntémonos ¿qué es la atracción? ¿quién ha visto la atracción? ¿quién ha encontrado la atracción? ¿quién ha tocado la atracción? ¿de qué manera estos cuerpos mudos irracionales insensibles ejercen inconscientemente unos sobre otros esa influencia que los mantiene en equilibrio común y armonía universal? ¿parece esta fuerza un agente invisible que se mueve de un cuerpo a otro? en ese caso ¿quién es el mediador? ¿de dónde viene este poder que actúa como mediador y este poder con el que lo abarca todo y del que ni el átomo ni el sol pueden liberarse? ¿y puede considerarse como algo independiente distinto de los elementos que se atraen mutuamente? ¿un misterio? sí caballeros esa es la atracción que brilla tan intensamente en todo el mundo material pero que en sus profundidades permanece como un misterio impenetrable pues bien ¿negarán ustedes por este misterio su realidad con la que están en contacto constante y su poder que los subyuga inexorablemente? además hay que tener en cuenta que son tantos los secretos que yacen en los cimientos de la ciencia que si uno decide sacarlos de ahí inevitablemente socovará los cimientos de todo el edificio científico sea cual sea la ciencia que uno elija junto con su magnífico árbol de la ciencia cuando uno se acerca a sus raíces se encuentra de nuevo cara a cara con lo desconocido ¿quién ha penetrado en el misterio del origen formación de cualquier cuerpo del nacimiento incluso de un átomo? ¿qué hay en el centro? ya no hablo del centro del sol sino que pregunto ¿qué hay en el centro del átomo? ¿quién ha medido el abismo o ha llegado al fondo del grano de arena? la ciencia ha estudiado el grano de arena durante miles de años y sigue girándolo de un lado a otro lo divide en partes cada vez más pequeñas lo atormenta con sus torturas lo atormenta con sus preguntas para arrancarle la solución final de su constitución más íntima con insaciable inquisición pregunta ¿estoy obligado a dividirte hasta el infinito? luego demorándose sobre este abismo la ciencia vacila tropieza sistemáticamente se siente aturdida mareada y desesperada confiesa no lo sé pero si tan fatalmente ignoran el origen y la naturaleza íntima del grano de arena ¿qué intuición pueden tener del origen de cualquier ser vivo? ¿dónde está el principio de las cosas? ¿cuál es ese principio vital? ¿son capaces los científicos de responder a este elocuente monje? ¿pueden escapar a su lógica implacable? seguramente el misterio que rodea por todos lados a científicos como Herbert Spencer Tyndall y Huxley ha escrito en el portal cerrado las palabras ininteligible desconocido para el amante de las metáforas la ciencia puede compararse a una estrella parpadeante con un resplandor maravilloso abriéndose paso entre negros nubarrones rotos si sus seguidores no pueden definir la misteriosa atracción que une en densas masas las partículas materiales que forman los diminutos guijarros de la orilla del océano ¿cómo van a definir los límites donde acaba lo posible y empieza lo imposible? ¿por qué habría de haber atracción entre las moléculas de la materia pero no puede haberla entre las partículas del espíritu? si a partir de la parte material del éter debido al movimiento inherente a sus partículas pudieron evolucionar las formas de los mundos de las especies y de los animales ¿por qué no podría evolucionar del mismo modo una escala sucesiva de seres desde la mónada hasta el hombre a partir de la parte espiritual del éter pasando cada nueva forma a una superior hasta que la evolución hubiera completado su obra creando al hombre inmortal? como puede ver en este punto nos abstraemos completamente de las pruebas de esta posibilidad dejando que el lector saque sus propias conclusiones lógicas es indiferente el nombre que los fisiólogos den al principio universal animador y vigorizante de la materia seguirá siendo algo sutil distinto de la materia no susceptible de observación directa si se admite que la ley de atracción gobierna la materia ¿por qué no habría de admitirse su influencia en la esfera opuesta? cediendo la palabra a la lógica acudiremos a la experiencia histórica de la humanidad que a juzgar por analogía nos ofrece multitud de testimonios que confirman la inmortalidad del alma pero tenemos más que esto tenemos miles y miles de testimonios indiscutibles de que se le ha negado su derecho a un lugar en las filas de las ciencias oficialmente reconocidas se le ha negado su derecho a ser una ciencia esta ciencia penetrando mucho más profundamente en los misterios de la naturaleza de lo que nuestros filósofos podían soñar tan profundamente que la filosofía moderna lo considera imposible nos enseña cómo lo invisible puede hacerse visible y confirma así la existencia de los espíritus elementales explica la naturaleza y las propiedades mágicas de la luz astral y la capacidad del hombre vivo para entrar en contacto con ella si examinamos experimentalmente las pruebas de ello ni la academia de ciencias ni la iglesia en cuyo favor habló tan convincentemente el padre félix podrán negar los hechos la ciencia moderna se enfrenta a un dilema está obligada a admitir la exactitud de su hipótesis o la posibilidad de un milagro admitir la veracidad de nuestra hipótesis equivale a admitir que la ley de la naturaleza no puede ser violada si se viola en un caso dónde están las garantías de que esas violaciones no se repetirán sin cesar con la consiguiente destrucción de la rigidez de la ley y del equilibrio absoluto que domina el universo este es un argumento muy antiguo e irrefutable negar la ocurrencia entre nosotros de hombres suprasensibles cuando no miles sino millones de ellos han sido encontrados en diferentes países y en diferentes épocas es una obstinación imperdonable pero decir con ocasión de cualquiera de estos fenómenos que cualquiera de las apariciones fue el resultado de un milagro sería fatal para el principio fundamental de la ciencia ¿qué otra cosa pueden hacer los representantes de la ciencia despertando del estupor y del entumecimiento indicados por su propio orgullo sino comenzar a recoger nuevos hechos y esforzarse por extender los límites de sus investigaciones la existencia del espíritu en el medio universal el éter es negada por el materialismo mientras que la teología hace de él un dios personal los cabalistas por su parte precisan estos dos puntos de vista y señalan que en el éter los elementos representan únicamente la materia las fuerzas cósmicas ciegas de la naturaleza y que el espíritu es la mente que las guía las doctrinas cosmogónicas herméticas órficas y pitagóricas así como las enseñanzas de veroso y el sanchoniáton se basan en una fórmula indiscutible el éter y el caos o en la terminología de los platónicos la mente conciencia y la materia son los dos principios primarios y eternos del universo absolutamente independientes de cualquier otra cosa el primero mente conciencia es un principio intelectual animador universal el segundo caos materia es un principio fluido informe sin forma ni sentido y como resultado de su unión el mundo universal la primera deidad andrógina recibió su existencia convirtiéndose la materia caótica en su cuerpo y el éter en su alma para expresarlo con las palabras del fragmento de hermes de esta unión con el espíritu el caos adquirió sentimiento y brillo con placer así surgió el protagonos el mundo primordial esta es la trinidad universal fundada en las concepciones metafísicas de los antiguos quienes razonando por analogía hicieron del hombre aparentando ser la unión de la mente con la materia un microcosmos del macrocosmos o el gran universo si comparamos esta doctrina con las especulaciones de la ciencia actual que se detiene en la frontera de lo incognoscible y al ser incapaz de resolver ella misma este misterio no permite que nadie más opine al respecto o la comparamos con el dogma teológico que el mundo fue creado por algún truco de prestidigitación celeste entonces sin vacilar un minuto admitiremos a falta de otras pruebas más convincentes que la doctrina hermética es mucho más razonable y considerablemente más metafísica de lo que a primera vista puede parecernos el universo existe y nosotros mismos también estamos convencidos de que existimos pero de dónde procede este universo y cómo hemos llegado a existir en él después de que los representantes de la ciencia se hayan negado a responder a estas preguntas después de que los usurpadores de la autoridad espiritual nos hayan desterrado y anatemizado por nuestra curiosidad que otra cosa podemos hacer sino acudir en busca de conocimiento a los sabios que han explorado estos misterios muchos siglos antes que nosotros el universo visible dicen estos sabios es una representación material de la abstracción ideal abducción está modelado según la idea divina primordial en la práctica nuestro universo ha existido eternamente pero en estado latente el alma que animaba este universo puramente espiritual latente es el sol central la propia deidad suprema el propio sol central sin embargo no se ocupó de la construcción de la forma concreta de su idea esto lo hizo su primogénito y como el universo se construyó sobre el modelo geométrico del dodecaedro el primogénito tuvo que perder 12.000 años en su creación ese plazo se menciona en la cosmogonía terrénica que dice que el hombre fue creado en el sexto milenio esto concuerda con la teoría egipcia de los 6.000 años y con los cálculos judíos el sancho niatón en su cosmogonía relata que cuando el viento espíritu se enamoró de sus propios principios caos tuvo lugar entre ellos una concomitancia llamada el diluvio y la semilla de todas las cosas fue el resultado el caos sin embargo no era consciente de su existencia porque era insensible e irracional posteriormente de su relación con el viento nació el mot lodo de él surgieron las esporas semillas para la creación y el nacimiento del universo los antiguos además de los cuatro elementos hicieron del éter un quinto elemento su esencia se consideraba divina y su presencia invisible daba motivos para considerarlo un mediador entre nuestro mundo y el mundo y el mundo del más allá creían que cuando la mente dominante se retiraba de cualquier parte del éter a uno de los cuatro reinos de la naturaleza que estaba obligada a gobernar entonces ese espacio caía en poder del mal el adepto que se preparaba para conversar con lo invisible debía conocer perfectamente los detalles del ritual en cuestión así como estar bien informado sobre las condiciones necesarias para el completo equilibrio de los cuatro elementos en el mundo astral sobre todo estaba obligado a purificar su ser y a saber equilibrar los elementos en el círculo en el que deseaba atraer a los espíritus puros a fin de impedir la intrusión de elementales en las esferas respectivas hay de aquel explorador imprudente que es sin los conocimientos necesarios se adentra presentuosamente en los reinos prohibidos los peligros le acechan a cada paso invoca fuerzas que no puede controlar despierta los sentinelas que sólo dejan pasar al dueño porque como ha dicho el inmortal Rosencruiser cuando hayáis resuelto convertiros en colaboradores del espíritu del dios viviente tened cuidado de no entropecerle a él y a su obra pues si vuestro celo excede las proporciones naturales incurriréis con ello en la ira de las naturalezas importantes y éstas se resistirán al fuego central y el fuego central se resistirá a ellas y se producirá una terrible división en el caos el espíritu de armonía y unidad se apartará de los elementos perturbado por la mano irracional y las corrientes de las fuerzas ciegas comenzarán inmediatamente apolular con innumerables criaturas invasoras de la materia que poseen instinto los demonios malignos de los teurgos que son en realidad los diablos de los teólogos enanos salamandras sílfides y ondinas descenderán sobre el incauto intruso en numerosas y variadas formas aéreas siendo incapaces de inventar nada penetrarán en lo más profundo de la memoria del intruso de ahí seguirá el agotamiento nervioso y la depresión mental en algunas personas sensibles que participan en los círculos espiritistas estos elementos traerán a la luz recuerdos queridos expresiones formas rostros imágenes olvidados desde hace mucho tiempo que han sido borrados de la memoria pero que se conservan en colores vivos y vivientes en las profundidades impenetrables de nuestra conciencia y en las tablillas astrales los imperecedores libros de la vida cada organismo de este mundo tanto visible como invisible requiere condiciones apropiadas para existir así los peces viven y respiran en el agua las plantas utilizan el ácido carbónico que causa la muerte a los animales y a los hombres algunas criaturas se adaptan solo a las capas más finas otras a las más densas la vida de unos depende de la luz del sol la de otros de la oscuridad etc la sabia economía de la naturaleza adapta diferentes clases de seres vivos a todas las condiciones disponibles de existencia estas analogías nos llevan a la conclusión de que no existen lugares o partes deshabitadas en la naturaleza del universo y que para cada ser vivo están previstas y preparadas las condiciones necesarias para su desarrollo además suponiendo que exista una mitad del universo invisible a nuestros ojos debemos concluir por analogía que esta mitad invisible también está habitada como la nuestra y que cada grupo de población tiene ahí todas las condiciones necesarias para su existencia es ilógico suponer que todas las formas de vida disponen de condiciones idénticas del mismo modo que es ilógico defender tal teoría con respecto a los habitantes del mundo visible la existencia de espíritus también implica diversidad entre estas entidades ya que los humanos difieren entre sí y los espíritus humanos son esencialmente espíritus incorpóreos de humanos decir que todos los espíritus son iguales o que están adaptados a la misma atmósfera o que poseen los mismos poderes o que están gobernados por la misma atracción eléctrica magnética ódica astral no importa cuál es tan absurdo como decir que todos los planetas tienen las mismas propiedades o que todos los animales son anfibios o que todos los hombres comen el mismo alimento es más razonable suponer que los espíritus más groseros por naturaleza descienden más abajo que los demás a las profundidades mismas de la atmósfera espiritual es decir residen relativamente más cerca de la tierra a la inversa los espíritus más puros habitan en los reinos más distantes de la tierra en la materia que llamaríamos la psicomática del ocultismo si se nos permite acuñar una nueva palabra es inadmisible afirmar que los espíritus de cualquiera de los grados existentes puedan ocupar el lugar y gozar de las condiciones de los espíritus de otro grado sería tan ridículo como pretender que dos líquidos de densidad diferentes puedan intercambiar sus lecturas en la escala del hidrómetro de bombos jores al describir una conversación con los hindúes de la costa de malabar dice que tras preguntarles si había fantasmas o espíritus con ellos le contestaron sí pero sabemos que son espíritus malos los buenos apenas pueden mostrarse los que se dejan ver son sobre todo espíritus de suicidas y asesinos o de personas que han muerto de forma violenta vuelan constantemente y se muestran en forma de fantasmas la noche les es propicia y molestan a las personas inestables y seducen a otras de mil maneras diferentes porfirio nos informa de varios hechos repugnantes cuya veracidad confirma la experiencia de cualquiera que estudie la magia el alma dice después de la muerte siente un cierto apego al cuerpo que ha dejado este apego es proporcional al esfuerzo con que se ha roto la unión entre ellos hemos visto a muchos espíritus revolotear desesperados en torno a sus restos terrestres hemos observado con qué persistencia buscan los restos descompuestos de otros cuerpos pero se sienten atraídos con más fuerza por los lugares de la sangre recién derramada que durante un tiempo les proporciona ciertas facultades vitales que los espiritistas que dudan de las palabras de este teurgo hagan por sí mismos un experimento para verificar el efecto descrito derramando alrededor de media libra de sangre humana fresca en su próxima sesión de materialización de espíritus los dioses y los ángeles dice yamblichos aparecen entre nosotros trayéndonos paz y armonía mientras que los demonios malignos nos inspiran ansiedad en cuanto a las almas ordinarias las percibimos con menos frecuencia el alma humana el cuerpo astral es un demonio que en nuestro idioma puede llamarse genio dice apuleo es un dios inmortal aunque en cierto sentido nació al mismo tiempo que el hombre en quien reside puede suponerse por tanto que muere al mismo tiempo que nace el alma nace en el mundo visible después de haber abandonado otro mundo en el que existía antes de su aparición en la tierra por eso los dioses que conocen sus actos en el conjunto de todas las fases de sus diversas existencias la castigan a veces por los pecados cometidos en vidas anteriores muere cuando se separa del cuerpo en el que ha navegado por esta vida como en una frágil barca y si no me equivoco allí reside el atesorado significado de la inscripción del sepulcro tan clara para el iniciado a los dioses de los hombres que han vivido esta peculiar muerte sin embargo no destruye el alma solo la transforma en lémur los lémures son esencialmente manas o espíritus que conocemos bajo el nombre de lari cuando aparecen y nos muestran una protección benéfica los adoramos como dioses patronos del hogar doméstico si por el contrario algún crimen los ha condenado a vagar los llamamos larvas se convierten en azote de los malvados y fuente de vano temor para los buenos Apuleio explicando su teoría dice que el hombre pasa por una sucesión de nacimientos humanos físicos en este planeta hasta que se limpia de depósitos innecesarios con ello Apuleio deja claro que venimos a este mundo desde algún otro mundo en el que tuvimos otra existencia cuyo recuerdo ha sido borrado al igual que el mecanismo del reloj en la fábrica pasa de mano en mano de una sala a otra hasta que el reloj adopta la forma en que fue concebido por el diseñador antes de que comenzara el trabajo así según la filosofía antigua la concepción divina original del hombre se lleva a cabo sucesivamente en los diversos talleres del taller universal y solo al final aparece en escena el hombre perfecto esta filosofía enseña que la naturaleza nunca deja su trabajo inacabado si se ve frustrada en sus primeros intentos vuelve a empezar cuando concibe el embrión humano su intención es que esa persona mejore física mental y espiritualmente su cuerpo debe desarrollarse alcanzar la madurez desgastarse y morir su mente debe disolverse madurar y equilibrarse armoniosamente su espíritu divino debe brillar y fundirse fácilmente con el hombre interior y ningún ser humano completará su gran ciclo o círculo de necesidad hasta que todo esto se cumpla al igual que en las carreras de caballos algunos caballos más lentos se quedan rezagados en la primera parte del círculo y el caballo ganador se apresura a pasarlos sobrepasándolos esforzándose hacia la meta así en la carrera del hombre hacia la inmortalidad algunas almas sobrepasan a otras y alcanzan la meta mientras que al mismo tiempo los miles de millones de corredores restantes se afanan bajo el peso de la materia no muy lejos del punto desde el que comenzaron su ascenso algunos pringados abandonan el juego por completo y son eliminados de la competición otros se ven obligados a volver atrás y empezar de nuevo es esta posibilidad la que más temen los hindúes la transmigración y la reencarnación pero no en la tierra sino en otros planetas de los planos inferiores y nunca en este al fin y al cabo hay una manera de evitar los otros planetas inferiores y el búdor lo enseñó en sus doctrinas de pobreza de freno de los sentimientos de indiferencia total hacia los objetivos de este valle de lágrimas terrenal de liberación de las pasiones y de comunión personal con el atma a través de la contemplación espiritual la causa de la transmigración es la ignorancia de la naturaleza de nuestros sentimientos y la ilusión de que hay algo real en este mundo algo distinto de la existencia abstracta a través de los órganos de los sentidos estamos inmersos en una ilusión llamada contacto con el mundo externo del contacto surge el deseo del deseo surgen los sentimientos que también son esencialmente una mentira sobre nuestro cuerpo de los sentimientos surge el apego a los cuerpos existentes de este apego surge el nacimiento y del nacimiento surge la enfermedad el marchitamiento la muerte así como una rueca hay una sucesión inevitable de muertes y nacimientos cuya causa moral es el apego aferramiento al mundo material existente meta y su causa instrumental arma es el karma la fuerza que gobierna el universo y lo incita a la actividad al mérito y al antimérito por eso es tan grande que todos los seres que quisieran ser liberados de la amargura de los nacimientos y muertes sucesivas estén tan ansiosos por vencer esta causa moral el apego al mundo material y sus malos deseos aquellos en quienes los pensamientos hostiles han sido completamente destruidos se llaman arhats tal liberación de los malos deseos conduce a la adquisición de poder milagroso después de su muerte el arhat ya no se reencarna alcanza el nirvana por cierto el concepto de nirvana ha sido mal interpretado por eruditos cristianos y comentaristas escépticos el nirvana es el mundo de las primeras causas en el que todo lo falso desaparece el nirvana es la esfera más alta accesible al hombre la filosofía budista considera de que los pitris los espíritus que precedieron a Adán están reencarnados aunque en un grado significativamente superior al hombre terrenal no mueren a su vez no sufren y se regocijan sus cuerpos astrales no sienten la misma carga de sentimientos ilusorios que han experimentado en el cuerpo físico lo que Buda enseñó en el siglo 6 antes de Cristo en la India Pitágoras lo explicó cien años después en Grecia e Italia Gibón muestra cuán profundamente esta creencia en la transmigración de las almas estaba impresa en los fariseos el círculo egipcio de la necesidad está indeleblemente impreso en los monumentos de la antigüedad y Jesús cuando curaba a los enfermos invariablemente decía tus pecados te son perdonados esta es una doctrina puramente budista y los judíos dijeron al ciego naciste en pecados y ahora nos enseñas la enseñanza de Cristo es análoga a la enseñanza del mérito y antimérito de los budistas ya que las personas son sanadas si sus pecados son perdonados sin embargo esta vida anterior en la que creían los budistas no era vida en este planeta porque los filósofos budistas valoraban la gran doctrina de los ciclos por encima de todo las consideraciones de Volney Dupuis y Goldfrey Higgins sobre el significado secreto de los ciclos los kalpas y yugas de los brahmanistas y budistas son más bien superficiales ya que no poseían la clave de la doctrina esotérica y espiritual en la que estaba contenido su conocimiento ninguna filosofía ha presentado nunca Dios como una abstracción sino que lo ha considerado en manifestaciones concretas sus manifestaciones son el mismo la causa primera de la Biblia hebrea la monada pitagórica la vida una del filósofo indio y el eynsof cabalístico el infinito son una y la misma el bhagavad hindú no crea entra en el huevo universal y emana de él como brahma al igual que la diada pitagórica procede del supremo y único manas el manas del filósofo sami es el manas mente de los hindúes que no tiene causa original y no está sujeto a destrucción brahma como prajapati se manifiesta principalmente en la forma de los doce cuerpos o atributos que están representados por los doce dioses que simbolizan uno fuego dos el sol tres el bagre que da omnisciencia cuatro todos los seres vivos cinco vayata o el éter material seis la muerte o el aliento de la destrucción shiva siete la tierra ocho los cielos nueve agni el fuego inmaterial diez aditi el sol invisible inmaterial y femenino once mente doce el gran ciclo sin fin que nunca se detiene brahma brahma entonces se disuelve convirtiéndose en el universo visible cada átomo del cual es el mismo cuando el ciclo se completa el mana sin manifestado indivisible e indefinible regresa a su indestructible y majestuosa soledad la deidad manifestada que en el principio era una diada ahora se convierte en una triada su propiedad trinitaria emana continuamente fuerzas espirituales que se convierten en dioses inmortales almas o espíritus cada una de estas almas debe a su vez unirse con un ser humano y desde el momento en que alcanza la autoconciencia comienza una serie de nacimientos y muertes un artista oriental trató de representar la doctrina cabalística de los ciclos en una pintura esta pintura ocupa toda la pared interior de un templo subterráneo cerca de una gran pagoda budista y es muy imponente trataremos de dar una idea de su contenido hasta donde lo recordemos imagina un punto en el espacio un punto primordial luego imagina círculos dibujados alrededor de este punto y donde su principio y fin se encuentran ahí se encuentran la emanación y la reabsorción el círculo en sí se compone de innumerables círculos más pequeños similares a los anillos de un brazalete y cada uno de estos anillos más pequeños representa el nivel de la diosa que representa esta esfera donde el arco se acerca más al punto final del semicírculo al padira ec el punto más bajo del gran ciclo es en este lugar donde el misterioso artista pintó nuestro planeta el rostro de cada diosa sucesiva se vuelve tan oscuro y feo que difícilmente puede encontrar un análogo en la imaginación europea cada cinturón está cubierto con imágenes de plantas animales y seres humanos pertenecientes a la fauna flora y antropología de este ámbito en particular ciertas distancias que separan una esfera de otra están señalizadas y marcadas porque después de la finalización de los círculos a través de las diversas transmigraciones se le concede al alma el descanso en forma de nirvana temporal durante el cual el atma pierde toda memoria de las experiencias pasadas el espacio etérico intermedio está lleno de extrañas criaturas aquellos de ellos que yacen entre el éter superior y la tierra son criaturas de naturaleza media elementales espíritus de la naturaleza como a veces los llaman los cabalistas esta pintura es una copia de la pintura descrita por veros un sacerdote del templo del bel en babilonia o es el original mismo proporcionamos esta imagen de la perspicacia de los arqueólogos modernos la pared está cubierta de criaturas como las que describe el semidemonio y semidios oanes el hombre pez caldeo con criaturas feas creadas por la unión entre la luz astral y la materia más grosera incluso los restos de las reliquias arquitectónicas de las primeras razas humanas siguen siendo hasta el día de hoy objeto de un triste abandono las cuevas las cuevas de ahanta en chandor rich a sólo 200 millas de bombay y las ruinas de la antigua ciudad de aurungabat cuyos palacios en ruinas y tumbas únicas han estado en decadencia en el desierto durante cientos de años sólo recientemente han comenzado a atraer la atención todas estas reliquias de una civilización extinta hace mucho tiempo sirvieron de refugio a las bestias salvajes durante cientos de años antes de que se reconocieran como dignas de estudio científico y sólo recientemente el observador dio una deliciosa descripción de estos tesoros arcaicos de herculano y pompeya describiendo las maravillas que se pueden ver allí de la siguiente manera en un estrecho valle en las montañas hay un grupo de templos rupestres que no se ven en ningún otro lugar de la tierra ya se sabe cuántos de ellos están en profundos desfiladeros de la montaña sin embargo sólo 27 de ellos han sido examinados y han sido limpiados hasta cierto punto de residuos sin duda hay muchos más es difícil imaginar con qué trabajo incansable se excavaron estas asombrosas cuevas en la roca sólida se dice que son de origen budista y se utilizaban para el culto así como para el refugio de los acetas como obras de arte están a un alto nivel los templos de la cueva se extienden por más de 5000 pies a lo largo de un alto acantilado escarpado y están cubiertos con maravillosas tallas en un estilo extremadamente interesante aludiendo al increíble gusto talento y tenacidad de los escultores hindúes estos templos rupestres están bellamente tallados y cubiertos por fuera con tallas pero por dentro están hechos de manera aún más exquisita y están ricamente decorados con esculturas y pinturas estos templos abandonados durante mucho tiempo han sufrido la humedad y el abandono y sus pinturas y frescos naturalmente ya no son lo que eran hace cientos de años pero los colores siguen siendo brillantes y las escenas de celebraciones alegres aún son visibles en las paredes algunas figuras talladas en la roca representan procesiones nupciales y escenas de la vida doméstica ejecutadas con un espíritu alegre las figuras femeninas son tan hermosas delicadas y brillantes como las representaciones femeninas europeas de diferentes épocas cada una de estas imágenes es altamente artística y ninguna de ellas es contaminada por la rudeza y la obscenidad tan conspicuas en las imágenes brahmánicas de este tipo estas cuevas son visitadas por un gran número de amantes de la antigüedad que intentan descifrar los jeroglíficos dibujados en las paredes y determinar la antigüedad de estos curiosos templos las ruinas de la antigua ciudad de Arungabat se encuentran no muy lejos de estas cuevas era una ciudad grande y amorrayada pero ahora está completamente abandonada ahí no solo fueron destruidas las murallas de la ciudad sino también los palacios eran edificios de gran fortaleza y algunos muros parecen tan inconmovibles como las montañas eternas hay muchos más lugares ahí que merecen atención muchos de los templos están rodeados por una zona amorrayada que a menudo está decorada con estatuas y columnas es muy común la figura de un elefante colocado delante de la entrada o a un lado como centinelas cientos y miles de nichos fueron tallados en la roca sólida en cada uno de los cuales se encontraba una estatua o imagen generalmente en el estilo brillante de las escrituras orientales la triste realidad sin embargo es que ahora los rostros de casi todas las imágenes están desfigurados y mutilados se sabe que ningún hindú se inclinará o rezaría ante una imagen imperfecta y sabiendo esto los maometanos mutilaron deliberadamente estas imágenes para impedir el culto de los hindúes esto es considerado por los hindúes como un sacrilegio engendra en ellos una fuerte hostilidad hacia los muhametanos que todo hindú hereda de su padre y que incluso los siglos no pueden borrar también hay ciudades enterradas aquí tristes ruinas sin un solo habitante en los magníficos palacios donde los miembros de la familia real se reunían y festejaban las bestias salvajes hacen madrigueras en muchos lugares una vía férrea pasa a través de estos escombros y el material de ellos se utiliza para tender la carretera enormes piedras han estado ahí durante miles de años y probablemente permanecerán durante muchos miles de años por venir estos templos tallados en las rocas así como las estatuas mutiladas llevan sobre sí rastros de un arte que ninguna obra de los nativos modernos puede comparar estos lugares son buenos cotos de casa y como los ingleses son grandes amantes de la casa pueden preferir dejar las montañas y las ruinas en la misma forma en que las encontramos ahora se ha cometido demasiado vandalismo en los siglos anteriores y solo podemos esperar que al final en esta época de investigación y erudición la ciencia y ramas de la ciencia como la arqueología y la filología no se vean privadas de estos preciosos registros inscritos en las indestructibles tablillas de granito de las montañas indias a continuación nos gustaría presentar algunos extractos de esta misteriosa doctrina de la reencarnación como algo distinto de la metempsicosis la reencarnación es decir la aparición de la misma persona y más bien de su mónada astral dos veces en el mismo planeta no es la regla de la naturaleza es una excepción semejante al fenómeno teratológico del nacimiento de un niño con dos cabezas este fenómeno es generalmente precedido por una violación de las leyes de la armonía en la naturaleza y ocurre solo cuando está en un esfuerzo por restablecer el equilibrio perturbado atrae por la fuerza a la vida terrenal a la mónada astral que ha sido arrojada fuera del círculo de la necesidad por crimen o accidente este es el caso en los casos de aborto de muerte infantil hasta cierta edad o de idiotez congénita e incurable cuando se ha violado el designio original de la naturaleza de crear un hombre perfecto por lo tanto mientras que la materia bruta de cada uno de estos seres está condenada a ser dispersada después de la muerte a través del vasto reino de la existencia el espíritu inmortal y la mónada astral de la personalidad el propósito de la mónada astral es animar el cuerpo y el del espíritu inmortal eclipsar la organización corporal con luz divina deben intentar por segunda vez cumplir la tarea de crear una personalidad creadora si la mente se ha desarrollado hasta tal punto que se ha vuelto activa hiperspicaz entonces no habrá reencarnación en esta tierra ya que las tres partes del hombre trino se han unido y él es capaz de avanzar en su camino sin embargo cuando este nuevo ser no ha pasado del estado de la mónada o en el caso de la idiotez cuando la trinidad no se ha realizado la chispa inmortal que lo ensombrece tiene que volver a entrar en el plano terrenal porque se lo impidió a la primera tentativa las almas mortales astrales o inmortales divinas no pueden coordinarse con el reino superior porque el espíritu sigue una línea paralela a la línea de la materia y la evolución del alma va de la mano con la evolución física como señala el profesor conte veas el capítulo 9 no hay ninguna fuerza en la naturaleza esta regla se aplica tanto a la evolución espiritual como a la física que pueda mover la materia o el espíritu inmediatamente del nivel 1 al 3 o del nivel 2 al 4 sin detenerse y crecer gradualmente sin añadir diversas fuerzas a los planos intermedios por lo tanto la mónada que está encerrada en la forma astral elemental rudimentaria o más baja del hombre futuro después de haber pasado por la evolución de la forma física más elevada del animal y haberla abandonado por ejemplo después de haber pasado por la forma del orangután o del elefante uno de los animales más inteligentes no puede saltar sobre la esfera física y mental del hombre para encontrarse repentinamente en la esfera espiritual superior ¿qué recompensa o castigo puede haber en el caso de la reencarnación del feto humano en el vientre materno es decir del embrión humano cuando no ha tenido la oportunidad de tomar aire ni una sola vez en la tierra y ha tenido aún menos oportunidad de aplicar sus facultades espirituales o sobre el niño irresponsable cuya esencia interior aún no se ha manifestado completamente y por lo tanto no puede protegerlo de la posibilidad de ser quemado vivo o quemar a alguien o el idiota de nacimiento que en comparación con la gente normal tiene sólo el 20-30% de las células cerebrales activas y que por lo tanto no es responsable de sus inclinaciones y acciones ni de la imperfección de su mente a medio desarrollar es innecesario sobrellar que incluso como hipótesis esta teoría no es ridiculizada por muchas otras teorías consideradas estrictamente ortodoxas no hay que olvidar que debido a la incapacidad de los propios especialistas o por alguna otra razón la fisiología es la ciencia menos desarrollada y algunos médicos franceses con el doctor Fournier dudan sinceramente de que alguna vez avance más allá de las simples hipótesis además la doctrina ocultista en cuestión habla de otra posibilidad tan excepcional y oscura que apenas vale la pena mencionarla incluso los ocultistas occidentales modernos la niegan aunque es generalmente aceptada en los países de oriente si el alma desencarnada ha pasado su vida terrestre entre vicios crímenes terribles y pasiones animales cae en la octava esfera el hades alegórico o el purgatorio bíblico del fuego situada más cerca de nuestra tierra para arrepentirse es decir esforzando los restos de su fuerza de voluntad para precipitarse hacia arriba y como un ahogado volver a salir a la superficie en las reglas mágicas y filosóficas de Peel encontramos el siguiente consejo para la humanidad no te precipites no caigas porque hay un abismo debajo de la tierra te atrae hacia sí siete escalones más abajo y allí está el trono de la cruel necesidad un fuerte esfuerzo por romper con su difícil situación atraerá a este espíritu una vez más a la esfera terrenal aquí vagará y sufrirá en una sombría soledad sus instintos le impulsarán a buscar ansiosamente el contacto con personas vivas estos espíritus son los vampiros magnéticos invisibles pero demasiado sensibles estos son los demonios objetivos tan conocidos por los extáticos medievales por las monjas y monjes por las brujas tan famosas por el llamado martillo de las brujas y por ciertos clarividentes sensibles son los demonios de la sangre según porfirio las larvas y los lemures de los antiguos son los instrumentos del diablo gracias a los cuales tantos infelices y débiles de voluntad han caído sobre la diva y la hoguera orígenes los consideraba demonios que sometían a su voluntad a los espíritus humanos poseídos que se mencionan en el nuevo testamento por eso moisés que comprendía bien lo que eran esta gente y lo terribles que podían ser las consecuencias para los individuos débiles que sucumbían a su perniciosa influencia estableció leyes despiadadamente crueles contra las supuestas brujas sin embargo jesús lleno de justicia y amor divino por la humanidad sanó a los poseídos en lugar de matarlos posteriormente nuestro clero pretendiendo ser un modelo de principios cristianos se adhirió a la ley de moisés ignorando por completo la ley de aquel a quien los cristianos llaman su dios vivo arrojando a la hoguera a miles de brujas imaginarias bruja un nombre lleno de gran significado que en el pasado encerraba la amenaza de la hoguera y en nuestros días evoca un torbellino de burlas y una tormenta de sarcasmo como ha podido ocurrir que personas inteligentes y cultas degraden su dignidad ante la opinión pública confirmando públicamente la posibilidad de la existencia de brujas en el verdadero sentido del término uno de los que aclaró esta cuestión fue Henry Moore un erudito de Cambridge siglo XVII alrededor de 1678 un clérigo llamado John Webster escribió un libro titulado Crítica e Interpretación de las Sagradas Escrituras un tratado que rechazaba la existencia de brujas y otras supersticiones juzgando esta obra débil e irrelevante el doctor Moore la criticó en su carta a Glanville y como apéndice envió un trabajo sobre brujería y una explicación de la propia palabra brujería las palabras bruja y vidente según la interpretación del doctor Moore no significan más que mujer sabia y hombre sabio con la palabra mago hechicero esto queda claro de inmediato y la deducción más simple deriva el nombre del adjetivo que al abreviarlo se convierte en conocedor por lo tanto bruja significa simplemente una mujer conocedora lo que corresponde exactamente a la palabra latina saga esta definición de la palabra parece la más plausible ya que corresponde exactamente al significado aparente de los nombres eslavo-rusos de brujas y hechiceros el primero se llama veshtza y el segundo veshtar ambos nombres derivan del verbo saber la raíz de esta palabra es probablemente sánscrita veda dice max muller en sus conferencias sobre los vedas en su sentido original significa conocimiento veda es el término que en su equivalente griego significa yo sé además la palabra sánscrita vidma significa literalmente conocemos es muy lamentable que este gran filólogo que cita ejemplos del sánscrito el griego el gótico el anglosajón y el alemán en sus conferencias ignore las lenguas eslavas otro nombre ruso para mago y bruja es znajar y znajarca se trata de una palabra puramente eslava derivada de la misma raíz znaya también significa saber la definición de esta palabra dada por el doctor moore en 1678 es por lo tanto perfectamente correcta y concuerda en todos los detalles con los datos de la filología moderna el uso de esta palabra dice dicho erudito se hizo gradualmente característico de aquella clase de arte y conocimiento que no coincidía con la media general y por lo tanto aparecía como algo extraordinario además esta peculiaridad no implicaba en sí misma ninguna anarquía sólo más tarde adquirió ese sentido peculiar y estrecho en el que ahora se usan las palabras bruja y vidente en los tiempos modernos este apelativo se da a las personas que poseen el conocimiento y la habilidad para realizar o causar fenómenos extraordinarios con la cooperación y connivencia abierta o encubierta de los espíritus malignos cierra la puerta ante el demonio dice la cábala y huirá de ti como si lo persiguieras obviamente significa que no debemos dar a los espíritus poseedores poder sobre nosotros atrayéndolos a la atmósfera de nuestros pecados estos demonios buscan infiltrarse en los cuerpos de las personas ingenuas y los idiotas permaneciendo ahí hasta que una voluntad más poderosa y pura los expulse Jesús Apolonio y algunos de los apóstoles tenían el poder de expulsar demonios purificando la atmósfera dentro y al alrededor del paciente obligando hacia el huésped no deseado a huir algunas sales volátiles son especialmente desagradables para los demonios malos esta verdad es confirmada por Sir Barley de Londres quien colocó un platillo con cierta composición química debajo de su cama para salvarse de algunos fenómenos desagradables durante la noche los espíritus humanos puros o incluso simplemente inofensivos no temen a nada porque habiendo sido liberados de la materia terrenal se vuelven invulnerables a las sustancias químicas terrestres tales espíritus son como una brisa sin embargo este no es el caso de los espíritus unidos al hombre o de los espíritus de la naturaleza eran estas lujuriosas larvas de tierra almas humanas degradadas las que los cabalistas de la antigüedad tenían en mente cuando hablaban de la reencarnación cuando y cómo se lleva a cabo realmente en este momento por ejemplo si el espíritu es asistido por una personalidad sincera y fuerte y simpática o por la voluntad del adepto o incluso por un deseo que emana del mismo espíritu despierto siempre que su deseo sea lo suficientemente fuerte entonces la mónada radiante queda de nuevo atrapada en el remolino de la evolución terrenal pasa de nuevo por los reinos inferiores y de nuevo comienza a respirar en el niño que ha nacido es imposible calcular el tiempo requerido para llevar a cabo este proceso ya que no hay tiempo en la eternidad y cualquier intento en esta dirección sería un desperdicio de energía como hemos dicho solo algunos cabalistas creen en esto y los antepasados de esta doctrina fueron los antiguos astrólogos al calcular los horóscopos de algunos personajes históricos que se hicieron famosos por la originalidad de su carácter encontraron combinaciones de planetas que correspondían exactamente a predicciones y profecías notables sobre otras personalidades que nacerían siglos después las observaciones y lo que en nuestro tema se llamaría coincidencias notables combinadas con el sueño sagrado de los neófitos han abierto esta página de verdad este pensamiento es tan terrible que incluso aquellos que deberían estar interesados en él prefieren ignorarlo o al menos evitar hablar de estos temas se ha recurrido a este método de profecía desde la antigüedad en la india este sublime letargo era llamado un sueño sagrado se trata de un olvido en el que una persona se hunde como resultado de ciertas influencias mágicas combinadas con la ingesta de bebidas de jugo de bagre el cuerpo de tal durmiente mora durante varios días en un estado semejante a la muerte y el adepto por medio de su poder lo purifica de todas las cosas terrenales y lo hace apto para convertirse en un receptáculo temporal para el resplandor del inmortal Aueidos en este estado el cuerpo estacionario se ve obligado a reflejar la gloria de las esferas como un espejo refleja los rayos del sol este durmiente no se da cuenta del paso del tiempo y tras despertar después de cuatro o cinco días de trance tiene la sensación de que sólo ha dormido unos instantes lo que exactamente sus labios dijeron durante el trance nunca lo entenderá sin embargo dado que estaba controlado por el espíritu mismo no podía pronunciar nada más que la verdad divina durante un tiempo la carne indefensa se convirtió en el altar de la sagrada presencia y lo que se decía entonces era mil veces más cierto que lo que decían los pites de delfos embriagados por los vapores subterráneos y a diferencia de los excesos proféticos que se exponían a las multitudes sólo había unos pocos adeptos que eran dignos de estar en presencia de Adonai la descripción que Isaías da de la purificación a la que debe ser sometido el profeta antes de que los cielos hablen a su boca es plenamente aplicable al caso presente en su estilo metafórico característico dice entonces un serafín se acercó a mí sosteniendo en su mano un carbón encendido que tomó con sus tenazas del altar y lo puso en mis labios y dijo mira y escucha ya tienes derecho a hacerlo la invocación de su propio Aguedos por el adepto purificado se describe con palabras incomparablemente hermosas en el Sanoni de Bower Lytton se aclara que el hierofante está obligado a evitar la más mínima manifestación de pasión terrenal para poder conectarse con su alma impecablemente pura sin embargo son pocos los que pueden realizar con éxito la ceremonia en cuestión incluso ellos rara vez recurren a ella excepto cuando se hace para enseñar la experiencia de los neófitos o cuando es necesario obtener conocimientos de gran importancia sin embargo cuán incomprensibles y cuán poco apreciados por el público en general son los tesoros de conocimiento acumulados por estos hierofantes la colección de escritos y tradiciones antiguas en un libro llamado la cábala se considera obra de los eruditos de oriente dice el autor de el arte de la magia pero como esta notable obra es de poco valor sin la clave de la misma que se puede obtener de la hermandad de oriente una copia de ella no daría nada al hombre común a pesar de su injusticia durante el asunto argelino robert houdin una autoridad en el arte de la magia y su semejante mourus sinti amenodó testificaron a favor de los medios franceses durante el contrainterrogatorio de los académicos admitieron honestamente que nadie excepto quizás los medios es capaz de inducir el fenómeno de golpear una mesa y levitar objetos sin una preparación cuidadosa y sin dispositivos especiales también señalaron que la llamada levitación sin tacto lateral es un fenómeno inalcanzable para un mago profesional que para ellos si no hay salas con equipos especiales y espejos cóncavos tal enfoque es inviable también señalaron que la visión de una mano luminosa en una habitación en la que se excluía el uso de asistentes ficticios y siempre que el medio hubiera sido registrado previamente sería una prueba de que no era obra de manos humanas sino de alguna otra cualesquiera que fueran después de estas declaraciones muchos periódicos parisinos publicaron sus sospechas de que se trataba de dos criminales muy astutos que se habían convertido en cómplices de los espiritistas el profesor peper director del instituto politécnico de londres inventó un interesante aparato para demostrar la aparición de fantasmas en el escenario y vendió su patente por la suma de 200 francos los fantasmas creados por este aparato parecen reales y fugaces desaparecen rápidamente ya que son sólo el reflejo de un objeto brillantemente iluminado en la superficie del vidrio plano estos reflejos parecen aparecer y desaparecer caminan sobre el escenario e interpretan sus papeles a la perfección de vez en cuando uno de estos fantasmas se sienta en el banco después de lo cual uno de los actores vivos comienza a discutir con él y agarrando una hacha pesada corta al fantasma de la cabeza los pies en dos partes sin embargo después de unirse a estas partes el fantasma reaparece sano y salvo a una distancia de unos pocos pasos del escenario para deleite de la audiencia este dispositivo funcionó maravillosamente y atrajo a mucha audiencia todas las noches sin embargo para crear tales fantasmas se requiere un aparato de escenario especial y varios asistentes sin embargo hubo algunos reporteros que utilizaron el programa como excusa para burlarse de los espiritistas como si estos dos tipos de fenómenos tuvieran algo en común todo lo que los fantasmas de peper afirman lograr puede ser realizado por espíritus humanos verdaderamente encarnados cuando su reflejo es materializado por los elementales ellos mismos se dejan atravesar por las balas ser cortados por las espadas desmembrados y luego se reconstruyen instantáneamente otro es el caso de los elementales cósmicos y humanos que a la vista de una espada una daga o incluso un palo puntiagudo desaparecen aterrorizados esto parecerá inexplicable para aquellos que no entienden en qué consiste la sustancia material elementaria pero los cabalistas lo sabían muy bien muchos registros de la antigüedad y la edad media por no mencionar las maravillas modernas de sideville que están atestiguadas de manera creíble por nosotros confirman estos hechos los escépticos e incluso los espiritistas escépticos a menudo acusan injustamente a los mediums de mentir cuando a estos últimos les niegan lo que consideran su legítimo derecho el de probar a los espíritus por cada uno de estos casos sin embargo hay 50 casos en los que los espiritistas se dejan engañar por trucos sin prestar la debida atención a los fenómenos reales causados por los mediums siendo ignorantes de las leyes de la mediumnidad tales personas no saben que cuando los espíritus poseen un medium honesto ya sean espíritus de hombres desencarnados o elementales el medium ya no es dueño de sí mismo no puede controlar ni las acciones de los espíritus ni las suyas propias hacen de él un muñeco que debería bailar para su placer y solo mueven los hilos detrás del escenario un medium falso puede parecer estar en un trance y exhibir trucos todo el tiempo mientras que un medium verdadero puede parecer estar completamente consciente cuando en realidad está muy lejos y su cuerpo es revivido por su guía hindú o controlador o puede estar en trance en su oficina mientras su cuerpo astral camina por la habitación movido por otra mente entre todos los fenómenos conocidos el del segundo choque estrechamente relacionado con los fenómenos de permanecer en dos lugares al mismo tiempo y con el viajar por el aire es el más llamativo en la edad media se incluyó en el ámbito de la brujería yo gasparín en sus refutaciones sobre el carácter sobrenatural de los milagros de sideville trató este tema en todos sus detalles pero sus explicaciones fueron a su vez refutadas por yo merville y de muset aunque muset fracasó en sus intentos de demostrar que el diablo era el culpable de los milagros de sideville sin embargo logró demostrar que tenían un origen espiritual el milagro del segundo golpe dice de muset es que el golpe dirigido al espíritu visible o invisible golpea realmente a la persona viva misma en el mismo momento y lugar en el que se suponía que debía golpear al espíritu parece por lo tanto que este segundo golpe como si rebotara en la imagen del hombre vivo su contraparte fantasmal se dirige a su vehículo físico el hombre de carne y hueso donde quiera que se encuentre por ejemplo una persona se presenta ante mí o permaneciendo invisible me declara la guerra me amenaza y despierta en mí el miedo a la posesión golpeo y a veces aparece sangre en el lugar en cuestión después del golpe y a veces incluso se puede escuchar un grito de dolor está herido y tal vez incluso muerto así es como se resuelve el problema y esta es la explicación de este fenómeno sin embargo en el momento de mi ataque según el testimonio de testigos creíbles el hombre cuyo fantasma fue golpeado estaba en un lugar diferente vi claramente que había infligido una herida al fantasma en la mejilla o en el hombro y esto se encontró más tarde en la persona viva como resultado del golpe repetido reflejo en su mejilla o hombro de esto se deduce que el fenómeno del segundo golpe está estrechamente relacionado con la presencia simultánea del hombre en dos lugares es decir con lo espiritual o físico la historia de la brujería de Salem tal como está registrada en los escritos de Cotón Metir Kalef Ufem y otros sirve como una curiosa confirmación del hecho de la aparición del doble y nos describe la que sucedería si a los espíritus elementales se les diera libertad de acción este trágico capítulo de la historia de Estados Unidos nunca se ha escrito de acuerdo con la verdad un grupo de cuatro o cinco muchachas jóvenes fueron evolucionadas para convertirse en médiums las clases eran dirigidas por una mujer negra de las indias occidentales que las entrenaba en brujería las niñas empezaron a sufrir diversas torturas físicas pellizcos pinchazos con un alfiler arañazos en la piel y marcas de dientes aparecieron en varias partes del cuerpo persistieron en afirmar que estaban siendo insultadas por los fantasmas de varias personas y aprendemos de las célebres narrativas de Duodette Lawson Londres 1704 que algunos de ellos es decir las otras personas confesaron que realmente habían infligido dolor a las víctimas es decir las jóvenes doncellas cuando se les preguntó qué hacían exactamente para infligir dolor a las doncellas algunos dijeron que clavaban alfileres en una muñeca hecha de trapos cera y otros materiales una de estas personas que confesó sus actos sólo después de que se firmara su sentencia de muerte declaró que normalmente infligía el dolor apretando las manos como en los pellizcos acompañado de un fuerte deseo de que la muchacha sintiera el dolor en un lugar determinado y de una manera determinada y eso es lo que sucedía el señor Upham relata que Abigail Hobbs una de estas doncellas confesó que se había convertido en cómplice del diablo que vino a ella en forma de hombre y le ordenó que infligiera dolor a las doncellas trayendo las imágenes hechas en madera de estas doncellas y las espinas con las que debía perforarlas cuando realizaba estas acciones las niñas se quejaban de que alguien las estaba torturando estos hechos cuya veracidad ha sido probada por testimonios impecables durante el juicio confirman plenamente la enseñanza de Paracelso es muy extraño en verdad que un científico tan experimentado como el señor Upham que ha reunido en dos volúmenes tantas pruebas creíbles de que los espíritus terrenales de los hombres y los espíritus juguetones de la naturaleza no tienen la culpa de estas tragedias terrenales no haya podido llegar a la verdad en el presente caso como en muchos similares los eruditos habiendo fracasado en explicar el hecho argumentarán que esto no puede ser sin embargo daremos algunos ejemplos históricos que demuestran que algunos demonios o espíritus elementales temen a una espada un cuchillo u otros objetos afilados no pretendemos explicar la razón de este fenómeno es una cuestión de fisiología y psicología desgraciadamente los fisiólogos aún no han sido capaces de establecer la relación entre el habla y el pensamiento y por lo tanto la cuestión parece tener que ser tratada por los metafísicos que en palabras de Fournier tampoco han hecho nada hasta ahora ellos los científicos y fisiólogos no han hecho nada pero han reclamado sus derechos a todo no hay ningún hecho que presentado a cualquiera de ellos esté más allá de la competencia de estos eruditos caballeros y que no se esforecen en meter en una de sus cajas de ingenios nombres griegos adheridos a él expresando cualquier cosa menos la verdadera naturaleza del fenómeno ay ay hijo mío exclamó el sabio mufti de Alepo cuando sabrás que tu tripa es más pequeña que el océano o como dice la señorita Catherine Crowe en su libro el lado nocturno de la naturaleza cuando se darán cuenta nuestros científicos de que sus mentes no son la medida de los designios de Dios Todopoderoso no vamos a preguntar cuáles de los escritores de la antigüedad se refieren a hechos que ahora nos parecen sobrenaturales más bien preguntaremos quién de ellos no ha escrito sobre tales hechos en los escritos de Homero encontramos a Ulises llamando al espíritu de su amigo el adivino Tiresias preparándose para la ceremonia de la fiesta de la sangre Ulises desenvaina su espada y ahuyenta hacia los miles de fantasmas atraídos por el sacrificio su esperado amigo Tiresias en persona no se atreve a acercarse a él mientras Ulises tenga en sus manos esta terrible arma Eneas un héroe de otra epopeya de Homero se prepara para descender al reino de las sombras y en cuanto se acerca a su entrada Sibila que le muestra el camino advierte al héroe truyano y le ordena que saque su espada y se abra paso con ella a través de la densa multitud de sombras que ahí flotan el demonólogo Bodin uno de los científicos más cultos de su siglo también sostenía la opinión de que tanto los elementales humanos como los cósmicos tienen demasiado miedo a las espadas y las dagas lo mismo opinaban Porfirio Hámblico y Platón Plutarco menciona esta característica muchas veces los teurgos practicantes eran muy conscientes de esta circunstancia y actuaban en consecuencia muchos de ellos afirmaban que los demonios sufrían por cada corte hecho en sus cuerpos Bodin nos cuenta con este motivo una historia notable en su obra sobre los demonios Recuerdo dice este escritor que en 1577 un demonio elemental de los llamados demonios Trueno bajó con el relámpago y cayó en la casa del zapatero Pudo e inmediatamente comenzó a arrojar piedras por toda la habitación recogimos tantas piedras que la señora de la casa llenó un arcón entero con ellas después de cerrar cuidadosamente todas las puertas y ventanas y cerrar este arcón con llave esto sin embargo no impidió en absoluto que el demonio lanzara otras piedras a la habitación sin hacer daño a nadie la tome que era entonces el cuarto presidente miembro de la alcaldía acudió a ver si lo que se contaba era cierto esta acción duró seis días antes de que Jean Mognes consejero del presidium viniera a mí con una invitación para tratar este fenómeno inexplicable cuando entré en esta casa alguien le aconsejó al dueño que rezara a Dios con todo su corazón y caminara por la habitación girando una espada desvainada sobre su cabeza siguió este consejo al día siguiente el ama de llaves dijo que desde el momento en que hizo esto ya no se huía el menor ruido en la casa mientras que durante los siete días anteriores no habían tenido ni un momento de descanso los libros sobre magia en la edad media estaban llenos de este tipo de historias la muy rara e interesante obra de Glanville titulada el seducismo triunfante puede ser evaluada junto con la obra de ya mencionado como una de las mejores en esta área temática aquí también debemos dar espacio a algunos relatos de filósofos más antiguos que describen y explican estos fenómenos en la primera fila en cuanto a milagros se encuentra Proclo los hechos la mayoría de los cuales apoya con referencia a testigos a veces filósofos famosos son impactantes ha registrado muchos casos desde su época en que se encontró que los muertos en sus tumbas cambiaban su posición acostada sentado o de pie piensa que se convirtieron en Lars y de lo que según él hablan Aristios Epimenides y Hermodoros en la antigüedad cita cinco de estos casos de la historia de Clearco un discípulo de Aristóteles 1 Cleónimo Ateniense 2 Polírito que murió y al noveno día después de su muerte regresó Hieron Efeso y otros historiadores dice su traductor dan testimonio de la verdad de este hecho 3 En Nicópolis le sucedió lo mismo a un tal Eurinus este último sobrevivió el día 15 después de su entierro y vivió algún tiempo llevando una vida ejemplar 4 Rafa un sacerdote de Tesalónica reunió su vida el tercer día después de su muerte para realizar ciertas ceremonias sagradas de acuerdo con su promesa habiéndolas cumplido murió por segunda vez y nunca volvió a vivir 5 el caso de una tal Filonia que vivió en tiempos de Filipo era hija de Demostrato y Charito de Antifolos y fue casada a la fuerza con un tal Cruterus muriendo poco después al sexto día de su muerte revivió como dice Proclus por su amor a un joven llamado Mahates que vino a ver a su padre Demostrato desde Peia lo visitó muchas noches seguidas pero cuando se currió la voz ella o más bien el vampiro que se hizo pasar por ella murió de rabia al hacerlo afirmó que había actuado así por voluntad de los demonios de la tierra tras esta segunda muerte su cadáver que yacía en la casa de su padre fue visto por todos los habitantes de la ciudad al abrir el calabozo se encontró su tumba vacía por lo que sus familiares que dudaban de la veracidad de este hecho vinieron a verlo por sí mismos este relato está corroborado por las cartas de Hiparco y las cartas de Ariedo a Filipo según Proclo muchos de los antiguos recopilaron datos históricos sobre aquellos que parecían morir y luego de repente volvieron a la vida entre ellos se encontraba el filósofo natural Demócrito en sus escritos sobre el Hades afirma este fue un caso aparte que la muerte no consistió en la extensión completa de la vida en el cuerpo la interrupción de la vida era causada por algún golpe o herida pero los lazos del alma aún permanecían fijos en algún lugar de las profundidades y el corazón guardaba una chispa de vida y tan pronto como esta chispa permaneció adaptándose restauró de nuevo la vida extinguida en otro lugar explica que el alma puede dejar el cuerpo y volver a él de nuevo lo demuestran las acciones de una persona que en las palabras de Clearco usó una barra que tiraba espiritualmente sobre un niño dormido relata en su tratado sobre el sueño que el alma puede separarse del cuerpo y que entra en el cuerpo y lo usa como morada porque golpeando a este niño con la vara sacó el alma de él y la llevó a cierta distancia para mostrar a los presentes que el cuerpo del niño permaneció inmóvil durante este tiempo sin que realmente se dañe luego de nuevo usando el bastón devolvió el alma al cuerpo del niño a partir de esta experiencia tanto Aristóteles como los demás espectadores se convencieron de la existencia del alma puede considerarse ridículo y absurdo mencionar la magia tan a menudo en las condiciones del siglo XIX ilustrado sin embargo el siglo mismo ya es obsoleto y acercándose a su fatal final parece caer en la demencia histórica no sólo se niega a recordar con qué credibilidad y abundancia se han establecido los hechos de la brujería sino que también se niega a reconocer lo que ha estado sucediendo ante sus ojos en todo el mundo durante los últimos 30 años después de tantos siglos podemos encontrar razones para dudar de las habilidades mágicas de los sacerdotes de salios descritos por Plinio también podemos desconfiar del relato de Esfidas sobre el vuelo de Medea por los aires y olvidar que la magia parece ser el campo de conocimiento más elevado de la filosofía natural pero cómo ignorar los casos concretos de tales viajes por los aires cuando tienen lugar ante nuestros propios ojos y están confirmados por el testimonio de cientos de personas con una salud mental innegable si la universalidad de la difusión pudiera servir de prueba para cualquier creencia entonces pocos hechos estarán mejor establecidos que la magia todas las naciones desde las más toscas hasta las más sofisticadas y lo que es notable en todas las épocas han creído en los poderes sobrenaturales a los que ahora nos referimos con ese término dice Thomas Wright autor del libro brujería y magia y miembro escéptico del instituto nacional de Francia se fundó en la creencia generalizada de que además de nuestra propia existencia visible vivimos en un mundo invisible de manifestaciones espirituales que a menudo dirigen nuestras acciones y pensamientos y que poseen un cierto poder sobre los elementos y procesos de la vida orgánica además expresando su asombro de que esta misteriosa ciencia floreciera en todas partes señaló varias escuelas famosas de magia en diferentes partes de Europa y señaló la diferencia entre la brujería y la magia en los siguientes términos el mago se distingue del hechicero en esto en que mientras este último parece un instrumento ignorante en manos de los demonios el primero el mago se ha convertido en su amo mediante el poder de una conciencia accesible sólo a un círculo limitado de hombres es una ciencia a la que no pueden desobedecer esta definición establecida y conocida por la ciencia desde la época de Moisés el autor la representa como derivada de las fuentes más fiables si pasamos de este investigador incrédulo a la autoridad del adepto de la misteriosa ciencia en cuestión al autor anónimo de el arte de la magia encontramos la siguiente aclaración el lector puede preguntarse cuál es la diferencia entre el medium y el mago un medium es una persona a través de cuyo espíritu astral pueden aparecer otros espíritus anunciando su presencia por diversos fenómenos cualesquiera que sean estos fenómenos el medium no es más que un instrumento pasivo en sus manos no puede ordenarles que aparezcan ni que desaparezcan no puede hacerles ejecutar ninguna tarea especial y no puede dirigir conscientemente sus acciones el mago sin embargo puede invocar y desterrar espíritus a voluntad puede realizar grandes milagros con su propio espíritu puede invocar y obligar a seres espirituales inferiores a él a que le asistan y efectuar alteraciones tanto en los cuerpos animados como en los inanimados el arte de la magia este erudito autor ha olvidado señalar una diferencia significativa en la medium con la que probablemente está muy familiarizado los fenómenos físicos son el resultado de manipulaciones de fuerzas invisibles seres espirituales de diversas clases que utilizan el sistema físico del medium para este fin en resumen la mediumnidad física depende de las peculiaridades de la organización del sistema físico la mediumnidad espiritual que va acompañada de la manifestación de fenómenos subjetivos intelectuales depende de la peculiaridad de la naturaleza espiritual del medium y como el alfarero hace de un pedazo de arcilla un vaso para las impurezas y de otro pedazo un vaso para uso noble así entre los mediums físicos y espirituales el espíritu plástico astral puede estar preparado para cierta categoría de fenómenos objetivos si existe tal mediumnidad es evidentemente difícil modificar su fase así como es difícil aplicar el eje de acero forjado para un fin especial a algún instrumento tomado arbitrariamente por regla general los mediums evolucionados en la dirección de un tipo particular de fenómenos raramente pasan a otro sector y repiten sin cesar los mismos fenómenos los mismos fenómenos los mismos fenómenos son los mismos fenómenos